CAPÍTULO 1161 AUGE La energía explosiva en el cuerpo de Eleven sólo se extendió un poco, sorprendiendo instantáneamente a Baggy y a los demás. Si se decía que Susu necesitaba usar habilidades de fe para llegar al nivel del tótem y prepararse con suficiente antelación para ser considerado un poder de batalla de nivel semidiós, entonces Son se acababa de evolucionar. Debido a la existencia de una habilidad cuasi divina, podría considerarse un poder de batalla de semidiós sin ninguna preparación. Los ojos de Once, que eran como relámpagos blancos y negros, se abrieron y suprimieron locamente su poder para regresar a su cuerpo. Su aura aumentó constantemente. Después de abrirse paso, su nivel de energía superó los mil millones en un breve momento. Rompiendo los dos mil millones. Rompiendo los tres mil millones. Al final, el valor energético normal se detuvo en un total de 3,46 mil millones. Si Yu y Ling miraron el número que saltaba locamente en el dispositivo de reconocimiento y se sorprendieron secretamente. ¡Santa mierda! Impresionante, impresionante. No torturó tanto en vano. De hecho, se había vuelto muy impresionante. Estado normal, 3,467 millones. Mientras Si Yu hablaba, Baggy y los demás quedaron atónitos. Baby Jensen también dejó escapar un grito y se sorprendió de inmediato. Dios mío, los héroes estaban demasiado altos. Rugido. Baggy miró a Baby Jensen y agitó sus garras de dragón. ¿Era ésta la clave? La clave era que Once iba a tener mucha hambre. En términos generales, los niveles de Totem tenían que depender del sueño para compensar el consumo. Los semidioses básicamente no aparecieron ni pelearon en el planeta azul porque temían que el consumo fuera demasiado alto. Ahora que había nacido un medio dios maníaco del cultivo, Baby Jensen, tenías que orar por ti mismo. ¿Bebé Jensen? Está hecho. En este momento, Si Yu ya sintió que era suficiente. Esto fue incluso sin que Once usara habilidades explosivas como Enerpower e Impregnable. Aparte de eso, también había habilidades militares, habilidades inmortales. Con la configuración actual de las trece superhabilidades de Eleven para alcanzar un dominio trascendente, así como la combinación de las dos habilidades divinas que usó juntas, Si Yu solo pudo decir, Yunnan, dámelo. Si otro recurso de luz del mismo nivel llegara al núcleo elemental de Devour Yunnan, Eleven definitivamente podría evolucionar un poco más. Si Yu acababa de terminar de emocionarse cuando su rostro se puso pálido. Link, es relativamente difícil contratar dos Totems por encima de tu nivel. Recuerda ingerir suplementos en cualquier momento. Pero todavía hay mucho margen de mejora en mi físico. Te adaptarás poco a poco. Entiendo, dijo Si Yu débilmente. Después de que Eleven y Susu se abrieron paso, Susu inmediatamente continuó acumulando el espíritu de limpieza del mar y preparándose para la batalla final. En cuanto a Once, también estaba comiendo como loco. No bastaba con comer hasta saciarse. También tuvo que almacenar más energía en su fuente de resistencia para entrar en erupción. En este momento, Si Yu y Link también salieron de las ruinas del Mar Azul. Pronto, también aprendieron que los siete países no podían matar a los semidioses del abismo con dos brazos divinos prohibidos y que incluso habían completado una pequeña evolución. Con el resurgimiento de las leyes, la fuerza de los semidioses ha aumentado en un nivel. Las armas prohibidas ordinarias no son suficientes para lidiar con semidioses tan poderosos, dijo Si Yu. El Link de pelo blanco en el cubo de Rubik dijo, entonces déjame pasar al nivel del tótem a continuación. No es imposible agregar puntos de inteligencia de primer nivel a la etapa de habilidad quasi-divina y crear God-destroying arms. Si Yu sonrió. Por supuesto que te creo, ¿en qué punto? Bombas a nivel de estrellas, naves espaciales cósmicas, láminas despistadas y agujeros negros. Los brazos dependen de ti. Link. Hay una llamada de emergencia, dijo Link de repente. Poner a través. En teoría, la persona que lo llamó en ese momento era la fuente divina legendaria o el presidente Link. Sin embargo, esta vez realmente no fue así. Era alguien que Si Yu no esperaba. Para ser precisos, no era humano. Link es el número del profesor Jing. Apareció una proyección de comunicación y se proyectó una imagen óptica virtual. Una chica gato con suave cabello blanco, orejas de gato blancas y un sexy traje de baño de seda negro bostezaba mientras miraba a Si Yu frente a ella. ¿Si Yu? Eh. Dijo Si Yu. La chica gato Gema, ¿ah, qué? Si Yu se sorprendió. Tú, no llegaste al nivel de semidios tan rápido, ¿verdad? La chica gato Gema, ¿qué hay de malo en eso? No es esto normal. Tu pequeño Hi y Duki pueden evolucionar hasta convertirse en un dios muy rápidamente. ¿Qué tiene de extraño que yo evolucione? Si Yu, abba, 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 abba. Si Yu se sorprendió al descubrir que después de que el semidios gato Gema evolucionó hasta convertirse en una niña gato, su apariencia en realidad no era inferior a la del dios dragón. El dios dragón, la emperatriz elfa de Tingxiang, la valquiria de las siete islas y la dama gato Gema eran las criaturas de nivel máximo que Si Yu había visto. Maestra Jing, ¿es usted tan buena? Desperté una habilidad casi divina. Después de adaptarme un poco, inmediatamente te llamé. Déjame adivinar, ¿quieres luchar contra Yunan y ese semidios del abismo? Dijo la maestra Kat. Con lo que te entiendo, definitivamente lo harás. Aunque no quiero, recuerda llamarme cuando te estés preparando para atacar. Puedo ayudarle. El yo actual tampoco es débil en la batalla. Lo más importante es que mi capacidad de apoyo es muy fuerte. El gato Gema estaba confiado y brillaba. Sus ojos de gemas azules eran especialmente hermosos. Seguro. Ven ahora, nos iremos ahora. Si Yu estaba bastante conmovido. Al ver que el gato sinvergüenza estaba realmente dispuesto a interferir en la batalla de los semidioses e incluso luchar contra semidioses feroces como Yunan y la rana demonio del abismo, sintió que Baby Jensine no había criado a este tipo en vano. La chica gato Gema quedó atónita. ¿Qué, qué, tan rápido, conoce su ubicación, no es demasiado apresurado, ¿por qué no nos preparamos más? No, te buscaré, dijo Si Yu. Quiero volver a Don Juan primero. Capítulo 1162 ¿Acabas de decir que despertaste esa habilidad cuasi divina? Sí, dijo la chica gato Gema. Nombre a deseo estrella. Nivel, cuasi nivel de Dios. Introducción a puede condensar la gema del cielo estrellado como arma. Cuando se condensa en siete, puede sintetizar una estrella de deseo y pedir un deseo. No sé la ubicación de Yunan, pero tú puedes saberlo. ¿Cuál es la diferencia entre tu habilidad y una premonición de nivel casi divino? Lutwanner es el primero. Dijo Si Yu. Desafortunadamente, no puedes ceder demasiado tu capacidad. De lo contrario, podría simplemente pedirles que murieran. En resumen, conocer una ubicación debería ser fácil. ¿La chica gato Gema? Pide un deseo y predícelo. Dejaré que Ling use el viento de bendición para ayudarte. Buscaremos al búho nuevamente y dejaremos que Ling lo ayude a predecir el futuro. ¿No ha alcanzado también su predicción futura a algo trascendente? Pedir un deseo, la suerte y la predicción básicamente pueden activar la perspectiva de Dios. Es difícil para ellos dos escapar. Todavía era demasiado difícil para un señor supremo como Ling encontrar dos semidioses. Si Yu descubrió que Yunan en este espacio-tiempo era claramente mejor escondiéndose que el del pasado. Probablemente estaba escondido en el entresuelo del espacio de las profundidades marinas. El problema es, ¿no deberíamos llamar legendario al dios dragón y a la fuente divina? La chica gata Gema dijo preocupada, nosotros dos no estamos a salvo, no te ayudé a delatarme. Si Yu sonrió y dijo, no te preocupes, acabo de llegar al nivel 8 y dejé que las dos mascotas superaran mi nivel. Once y Susu también tienen poder de batalla a nivel de semidioses. La chica gato Gema se sorprendió. ¿Eh? ¿Qué? Once y Susu. ¿Semidios? ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo fue esto posible? Maldita sea, finalmente llegué al nivel de semidios y quiero que te acerques a mí. ¿Qué sucede contigo? No entendió. Toda su fuerza es contrarrestar a Yunan y la rana demonio del abismo. Además de su apoyo, así como el apoyo de Baggy, Ling y Betty Jensine, siento que es más o menos lo mismo. El viejo maestro fuente divina es demasiado mayor y su condición de vida no es buena. No dejes que ataque directamente. No creo que sea bueno tener demasiados problemas con el dios dragón. Solo déjalos ayudar a suprimir la matriz para evitar accidentes. La fuerza principal seguimos siendo nosotros. Originalmente planeé hacerlo yo mismo. Maestro Jing llegó en el momento adecuado. Tengo más confianza. ¿Estás entusiasmado con la batalla de los semidioses? La chica gato Gema sonrió avergonzada. Sospecho que me estás poniendo las cosas difíciles. Muy bien, que así sea. Lo daré todo. Ese día, en la Universidad Imperial Capital, el guardián de la Universidad de la Capital Imperial, el guardián de Don Huang y el máximo maestro de profecía de la Alianza, el búho, se cultivaban en silencio. Yunnan causó estragos, por lo que naturalmente se enteró de esto. Esto le recordó una profecía antigua. La bestia devoradora de hierro del dios demonio contra el dios demonio desconocido. Junto con la situación actual de Yunnan y Siyu, seguía sintiendo un ligero dolor de cabeza. ¿Podría ser que Siyu realmente se apresuró a salir corriendo ante la provocación de Yunnan? Justo cuando su pensamiento cayó, aparecieron ondas espaciales frente al templo, haciendo que el búho abriera repentinamente los ojos. Siyu y los demás, así como una chica gato cuyas fluctuaciones de vida hicieron que el búho se sintiera muy familiar, aparecieron fuera de su territorio. Cuando vio a Siyu y los demás, la lechuza abrió mucho los ojos. ¿Qué está pasando? Tú, ¿por qué estás aquí, tú eres el profesor Ying? Primero miró a Siyu y al aún más insondable panda once en el hombro de Siyu. Luego, miró a la chica gato gema en estado de shock. Maldita sea, ¿por qué se volvió así? Su aguda voz de bruja se sorprendió. Fue principalmente porque no solo la forma del gato gema había cambiado, sino que su fuerza también se había vuelto incomprensible. Después de todo, también estaba al nivel del tótem. ¿Por qué la velocidad de este gato para volverse más fuerte era tan poco científica? Por supuesto. El gato gema estaba tranquilo. Oye, maestro búho. Siyu agitó la mano y sonrió. Ayúdame a predecir algo. Cuqué. ¿Quiero saber la ubicación de Yunnan, ¿es suficiente tener un tótem con su poder como alma sacrificada? Preguntó Siyu. El búho de la predicción se sorprendió y dijo, Mierda, ¿qué quieres? Siyu dijo, aplastar. Por supuesto que es para aplastarlo. Esto, la lechuza se sorprendió y casi se desmayó. Mierda, realmente querían pelear. No iba a tumbarse y subir de nivel otra vez, ¿verdad? Extraño, demasiado extraño. La chica gata gema miró débilmente al búho de la predicción y dijo, Viejo amigo, ¿quieres ir juntos? Quizás tengas más expisubas de nivel más rápido. Yo no voy. ¿Qué? ¿Tú también irás? El búho de la predicción dio un paso atrás y quedó atónito. Miró a Siyu y al gato gema y se quedó en silencio. Seguía sintiendo que este mundo estaba a punto de colapsar. Si lo hubiera predicho antes, no habría esperado que esa escena fuera en realidad una cruzada de semidioses. Con sus horizontes en ese momento, ni siquiera se atrevía a imaginarlo. Capítulo 1163 ¿Hablas en serio? Esos son dos semidioses. No hago profecías que dañen a la gente, aunque mis profecías han dañado a mucha gente. El búho de predicción lo confirmó nuevamente. ¿Cuál es más grande? ¿Cinco o dos? Siyu se cruzó de brazos y preguntó con una sonrisa. E. El búho de la predicción quedó atónito. Siyu dijo, el dios dragón de Dragon Palace City, la fuente divina legendaria de Don Juan. Estos son dos poderes de batalla a nivel de semidioses. Además del maestro Jing, que acaba de avanzar al nivel de semidios. La chica gato gema miró hacia el cielo elegantemente, haciendo que el búho de la predicción abriera mucho los ojos. ¿Semidios? ¿Qué broma? Todos estaban mezclados con tótems. Todavía tenía que escapar del título de poder de batalla del tótem más débil. Este gato. Este gato. ¿Cómo cruzó dos niveles importantes de poder de batalla de una sola vez? Me consideran lento. La gata madura bostezó perezosamente. Ese panda, bueno, bestia devoradora de hierro, ya es un semidios a la edad de cuatro años. Después de todo, ella tuvo cientos de años de entrenamiento para construir los cimientos. Ese panda, ese panda, ¿tenía cuatro años? Sí, Once ya tenía cuatro años, no tres. El búho de la predicción quedó atónito. Miró a Once en el hombro de Siyu y quedó atónito. Espera un momento, ¿qué acaba de decir el gato Gema? Bueno, llegué al nivel ocho. Después de permitir que Once supere mi nivel, avanzó con éxito al poder de batalla de semidioses. Aparte de eso, el Blue Sea Sprite también ha alcanzado el nivel de tótem. También puede considerarse un poder de batalla de semidioses. De esta manera, con el poder de batalla de los cinco semidioses legendarios, no podemos permitir que Yunnan y los demás sigan siendo arrogantes, dijo Siyu. El búho de la predicción abrió mucho la boca. Era inimaginable. Don Juan tenía la fuente divina legendaria y el aliado del dios dragón, por lo que se consideraba la facción más fuerte. Al final, ¿un gato realmente le dijo que había tres semidioses legendarios frente a él? Fue realmente ridículo abrir la puerta. Fue ridículo hasta el extremo. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse demasiado por el poder de batalla. Lo único que hay que considerar es cómo encontrar al enemigo. Vinimos a ti porque creímos en tu premonición. Maestro búho, ¿no me digas que crees que cinco semidioses seguirán perdiendo cuando luchen contra dos? La lechuza tembló. ¿Deberían haberlo dicho antes? Sí, tengo que predecirlo. Esta es una batalla de semidioses, también estoy participando indirectamente. El búho miró al cielo. Oh, mi viejo domador de bestias, mírame, mírame. Incluso podría participar en la batalla de los semidioses. Ya estaba cansado de la aburrida vida de ser un charlatán en la Imperial Capital University. Aburrido. En este momento, solo quería ver la sangre fluir como un río. Para demostrar su valor. Pero realmente puedo, el búho de predicción era astuto. Encogió la cabeza y miró a Siyu y los demás. Acabo de entrar al nivel de tótem no hace mucho. No es necesariamente exacto predecir la ubicación de los dos semidioses. Siyu miró al gato Gema y dijo, No te preocupes, con la luz divina de nueve colores fortaleciendo tu fuerza y el viento bendito del buen Keren fortaleciendo tu precisión, apuesto. Vamos a hacerlo. El búho de la predicción explotó inmediatamente. Este tratamiento fue demasiado hermoso. Un semidios y una criatura de raza mítica lo fortalecieron. Entonces, durante el proceso de profecía, ¿también fue considerado un semidios? Además, durante la batalla, yo también iré, para evitar accidentes, la habilidad profecía está en espera a las 24 horas del día. Creo que puedes protegerme bien. A continuación, Prediccional primero hizo una premonición con el apoyo de varias partes. El contenido de su premonición era donde encontrar a Yunnan y los demás. Bajo el fortalecimiento de la luz divina de nueve colores y el viento de bendición, el búho de la predicción sintió que su alma estaba a punto de flotar. Esta era la primera vez que se cumplía una profecía tan clara y satisfactoria. La chica gato Gema también sacó, impotente, gemas del bolsillo de cuatro dimensiones, una tras otra, para pedir un deseo de fortalecer el dispositivo de reconocimiento del Ling. Predicción futura y deseo habilidad divina y suerte habilidad divina. Si Yu y los demás finalmente entendieron la habilidad combinada. Al final, como se esperaba, Si Yu y los demás localizaron conjuntamente una ubicación. Básicamente, se podría confirmar que este es el escondite de Yunnan y los demás. Como era de esperar, está escondido en el reino místico del mar profundo. Después de confirmar esta ubicación, un brillo feroz brilló en los ojos de Si Yu. Muy bien, no importa lo que pensaran Yunnan y Ebis de Monfrog, él les quitaría la vida. Ling, contacta al presidente Ling de mi parte. Después de haber sido perseguido y provocado por Yunnan y los demás durante tanto tiempo, quiero que el mundo sepa cómo explotó Yunnan. Por el momento, la estructura mundial estaba sumida en el caos. Yunnan y Ebis de Monfrog habían evolucionado y utilizado métodos desconocidos para resistir los divinos brazos prohibidos, impactando al mundo. Ja ja ja, Don Huang, ustedes también tienen este día. En el Imperio Dragón Occidental y el Imperio Dragón Oriental, el semidios dragón negro Jaggernaut y el casi semidios rey dragón tirano solo querían reír cuando vieron a Yunnan y la rana demonio del abismo continuar provocando a Don Huang. Si no fuera por el hecho de que todos odiaban a Abes Rez ahora, incluso querían ayudar un poco a Yunnan. Los siete países humanos también guardaron mucho silencio sobre la velocidad de crecimiento de Yunnan y Abes Demon Frog. Sintieron que estos dos tipos se estaban volviendo cada vez más problemáticos. La clave era que, ya fuera el dios de la reencarnación o el medio dios tótem, antes de que Yunnan y la rana demonio del abismo los provocaran, no tenían intención de ayudar. El presidente Lin, si Yu llamó. Sin embargo, en este momento, apareció un giro crítico en la asociación Don Huang con una llamada. Quiero matar a Yunnan y a la rana demonio del abismo. El presidente Lin acababa de recibir la llamada cuando le tembló la mano y casi tira su teléfono celular. Llegué al nivel 8. Once llegaron a Semidios, Susu llegó a Semidios. Además, el gato Gema también llegó a ser Semidios. Capítulo 1164 No necesito que la Fuente Divina Mayor y el Dios Dragón Mayor participen en la batalla. Solo tienen que ayudar a mantener la línea. Estamos seguros de que podremos encargarnos de estos dos tipos nosotros mismos. ¿Tú, qué dijiste? La voz del presidente Lin se llenó de sorpresa. Mierda, ¿qué estaba pasando? Solo habían pasado unos días. ¿Por qué Don Juan tenía trece midioses más? Todavía estaba soñando. Presidente Lin, quiero conmocionar al mundo en esta batalla y dejar que todo el planeta azul vea nuestro puño. Hoy, su poder de batalla definitivamente se encontraba en la cima del planeta azul. En la Universidad Imperial Capital, Si Yu miró el dispositivo de comunicación y dijo con mucha confianza. Mar del demonio occidental. Un acorazado aéreo volaba en el cielo azul. En ese momento, este acorazado era el foco de toda la asociación Don Juan. No, era el foco de toda la alianza. De repente apareció una sala de transmisión de video en Blue Star Alliance, lo que inmediatamente causó una gran conmoción. Título, Don Juan, transmisión en vivo cazando a los semidioses de la raza Yun y al semidios del abismo. Introducción, no todos los ladrones están calificados para provocar a Don Juan. Don Juan, un título tan impactante entró en oídos de los presidentes de las distintas asociaciones y legendarios en menos de un minuto. Don Juan está loco. Expertos por encima del nivel de leyenda titulada de varios países ingresaron a la transmisión en vivo de inmediato. Fue increíble. Incluso los legendarios se unieron en confusión. Su primer pensamiento fue que Don Juan se había vuelto loco por Yunnan y el A Best Demon Duck, pero ¿cómo podría suceder tal situación? Pero la realidad era que la transmisión en vivo actual de Don Juan sobre la casa de dos semidioses no era diferente de una locura. Después de todo, los siete brazos prohibidos anteriores no podían dañarlos gravemente. Aunque la alianza no tenía el 100% de los brazos prohibidos utilizados para atacar a Yunnan y la rana demonio del abismo, todavía había siete y había dos tipos divinos prohibidos. Para los semidioses tótem, la amenaza de las armas divinas prohibidas era en realidad mucho mayor que la de los legendarios humanos. A los ojos de muchos países tótem, los siete países humanos ya habían perdido esta batalla. A menos que los legendarios de los siete países humanos pudieran cooperar y atacar juntos, las posibilidades eran muy pequeñas. Al final, no solo no llegó la legendaria cooperación de los siete países, sino que Don Juan se fue solo. Este resultado sorprendió a los otros seis países. ¿Podría ser que The Vansource Legendary invitó al dios dragón y planea pelear con la otra parte? Quizás Don Juan encontró un dios de la reencarnación de nivel semidios para ayudar. Sin embargo, los semidioses de la raza Yunnan y el semidios del abismo se esconden muy profundamente cada vez que desaparecen. No puedo encontrar su ubicación en absoluto, ¿podría ser que Don Juan ya se haya fijado en ellos? Los países quedaron conmocionados. Se quedaron mirando el canal de transmisión en vivo y miraron el acorazado verde y blanco en el cielo azul. Algunos países contactaron inmediatamente a Don Juan para preguntarle qué estaba pasando, pero no recibieron respuesta. Esta es la región del Mar del Diablo Occidental, el territorio del Mar Fantasma, también es el cuartel general del Mar del Abismo durante su alboroto. Pronto, alguien notó la ubicación del acorazado en el mar. Luego, después de un rato, el acorazado en el cielo se detuvo sobre una isla aislada. Alguien apareció. Cuando el acorazado en el cielo se detuvo, todos miraron hacia la cubierta con la cámara. Lo que vieron sorprendió a todos. Porque las personas de arriba no eran el legendario de la Fuente Divina de Don Juan, el presidente Lin de Don Juan o el dios dragón de Dragon Palace City. Ninguno de ellos lo era. A la cabeza iba un apuesto joven de unos 20 años con un traje de batalla blanco y negro y una gorra negra. Se bajó el sombrero y miró a lo lejos. Estaban aquí. Así es. Al lado del joven había una forma de vida con un vestido de seda negro con pelo blanco y orejas de gato blancas. Aparte de eso, también había un bú azul con un hexagrama del tiempo en su pecho que temblaba mientras se agarraba a la barandilla. Esta combinación mágica sorprendió por completo a todos. No podían creer que esta combinación apareciera en la sala de transmisión en vivo de la cruzada de Don Juan contra los dos semidioses. Leyenda de Don Juan, Siyu. ¿Qué hermosa chica gata? Ella simplemente no es inferior a la valquiria de las Siete Islas y a la emperatriz élfica de Tingxiang. ¿Quién es ella? Ese búho me resulta un poco familiar. ¿Lo has visto en Inateya? Espera, ¿qué pasa con esta combinación? ¿Qué están haciendo? Bajo las miradas sorprendidas de innumerables personas, Siyu caminó hacia adelante bajo la compañía de la hermosa gata. Debería haber mucha gente mirando ahora. Tal vez usted estará muy desconcertado. Pero a continuación, soy yo quien se prepara para reprimir a Yunan y la rana demonio del abismo. Están destruyendo todo con el fin de encontrarme. Es hora de que termine esta farsa. Mierda. 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 Estaba bien si Siyu no dijera nada, pero cuando habló, sorprendió aún más a los domadores de bestias de los distintos países. Su Majestad, él, el Presidente Auland miró a la Emperatriz Elfa a su lado. Sifra negó con la cabeza, sin saberlo. El Papa de la Luz Rung Hwang miró al Dios Ángel que estaba tan confundido como él y confirmó que no escuchó mal. ¿Está loco? El legendario Zeta de Sen Feng, el legendario Bexi y el Presidente Logan todavía pensaban que Siyu estaba loco. El dios dragón de Dragon Palace City, la fuente divina legendaria de Don Hwang e incluso el descendiente de Lin Feng definitivamente están aquí. Sintieron que las palabras de Siyu eran ambiguas, como si él mismo quisiera hacer una cruzada contra los dos semidioses. Si Siyu estuviera solo, no se llamaría cruzada en absoluto. Ese sería Don Hwang respondiendo a la solicitud de los semidioses del abismo y entregando a Siyu. Y Ling. Mientras todos miraban, Siyu volvió a hablar. Esta vez, gritó dos nombres y el nombre de una habilidad. Cañón de aniquilación transdimensional. En el barco, la loli de cabello rosado se sentó en la pequeña cabina y bajó su ocular táctico. Entendido. Tan pronto como terminó de hablar, una luz interminable se reunió en la boca del acorazado en el aire. En la escena incomparablemente clara, había seis cañones principales en la proa del barco, dos cañones espaciales de gran calibre y cuatro cañones secundarios a cada lado del barco. La luz azul y blanca parpadearon juntas y enormes fluctuaciones espaciales se condensaron. Esta fue una superbala de cañón disparada por el esplite y cuando Ling la poseía. Auge. Innumerables cañones ligeros se dispararon y cayeron al mar. En el mar demonio, en la capa intermedia del espacio alternativo de las profundidades marinas, Yunnan y Avest Demon Frog dependían del cultivo dual para recuperarse del daño del arma prohibida. Ahora, ya habían confiado en el poder de la otra parte para completar una evolución a pequeña escala. Sin duda eran más fuertes. Después de hacer suficientes preparativos y tratar de aprender sobre los brazos prohibidos de los humanos, sus corazones se hincharon aún más. Cuando las leyes revivieran, las vidas trascendentes se volverían cada vez más fuertes. Por el contrario, los brazos tecnológicos de los humanos se quedarían cada vez más atrás. A menos que un mecánico desarrollara armas tecnológicas que pudieran usar leyes y cambiarlas, ¿pero era eso posible? El próximo objetivo es Dragon Palace City. Yunnan y Avest Demon Frog tragaron un bocado de una fuente de contaminación y después de que el otro tragó un bocado de fragmentos de meteorito, sus expresiones cambiaron repentinamente. Levantaron la cabeza y miraron fríamente hacia el cielo. Auge. Al momento siguiente, sonó una gran explosión. El espacio y el tiempo temblaron, y un flujo espacial interminable barrió y causó estragos en la grieta espacial de las profundidades del mar, haciendo que el lugar en el que se encontraban instantáneamente fuera extremadamente peligroso. Vamos. Los dos semidioses sintieron que el entorno circundante se estaba deteriorando gradualmente. Inmediatamente siguieron el flujo y corrieron hacia la superficie del mar. Chapoteo. El espacio destrozado. Yunnan y Avest Demon Frog, que eran como dioses demoníacos, fueron obligados a salir de la grieta del espacio profundo y aparecieron en el mar. Luego, inmediatamente miraron al culpable detrás de todo esto. El mar tembló. Vórtices, tsunamis, nubes negras y truenos tiñeron instantáneamente este lugar en un ambiente apocalíptico. Cuando vieron el acorazado en el cielo sobre la isla y al joven parado al frente del acorazado, revelaron expresiones de asombro. Auge. Bajo el cielo sombrío, cayó un rayo dorado que iluminó el rostro de Siyu. Link transmitió en vivo a una persona y dos semidioses a la Alianza de las Siete Naciones. En este momento, bajo el entorno, no sólo Yunnan y la rana demonio del abismo eran como dioses demoníacos, sino que Siyu, que estaba frente a ellos, también tenía un aura como un dios demonio y no estaba en desventaja. En ese momento, los corazones de los expertos de los distintos países se aceleraron de inmediato. No esperaban en absoluto que Yunnan y la rana demonio del abismo que los siete países no pudieron encontrar anteriormente hubieran sido realmente encontrados y expulsados por Don Juan. Entonces, ¿qué estaba pasando ahora? Podría ser que una cruzada de semidioses realmente estuviera a punto de comenzar. Capítulo 1165 Ningún humano se había atrevido a mirar a los dos monstruos semidioses incomparablemente enormes con tanta calma desde un lugar alto. Independientemente del éxito o el fracaso, la magnífica hazaña de Siyu fue suficiente para quedar registrada en la historia de la Alianza. Se podría decir que es un modelo de cómo usar su vida para adoptar una postura. Los expertos de toda la Alianza abrieron mucho los ojos y miraron la transmisión en vivo frente a ellos, temiendo perderse una escena. Una batalla de semidioses de esta escala probablemente solo había ocurrido unas pocas veces desde el final de la era mítica. Siyu En este momento, después de descubrir que la persona detrás de esto y obligarlos a aparecer era Siyu, la ira de Yunnan aumentó. Auge El aura de Dios demonio sacudió el cielo y la tierra, haciendo que el tsunami fuera aún más berserking, haciendo que el cielo temblara aún más. Valor energético, 3,32 mil millones. Siyu miró fijamente el nivel de energía normal de Yunnan que ni siquiera era tan alto como el nivel de energía normal de Eleven, su expresión no cambió. Esto también era normal. Después de todo, Once tenía demasiadas habilidades físicas. Hubo un total de cinco habilidades superfísicas trascendentes de primer nivel. Su físico aterrador traía una energía impactante. Aparte de eso, el prototipo de una habilidad divina de primer nivel no era algo con lo que Yunnan pudiera compararse. Valor energético, 2,96 mil millones. En cuanto a la rana demonio del abismo, era un poco inferior a Yunnan, pero entre los semidioses, definitivamente era incomparablemente poderosa. Sin embargo, no fue suficiente para salir con vida hoy. En este momento, la creciente marea de energía se convirtió en un aura de dios demonio que se extendió. Siyu miró a Yunnan y la rana demonio del abismo con calma. ¿No me están buscando? Ahora estoy aquí. Es Siyu. La rana demonio del abismo nunca esperó que el humano elegido por el duende del mar azul se atreviera a venir personalmente. Un sinfín de intenciones asesinas persistieron alrededor de su cuerpo elemental de agua negra, formando un aura de color rojo oscuro que sacudió el espacio. Ten cuidado, hay una trampa. Aunque Yunnan estaba incluso más enojado que Best Demon Froggy quería matar más a Siyu, era demasiado extraño que Siyu viniera a llamar a su puerta. Ser tocado en casa hizo que Yunnan sintiera que había al menos dos dígitos de semidioses escondidos. ¿A qué hay que temer? No importa cuántos enemigos fuertes se escondieran alrededor, este era el mejor momento para cazar al duende del mar azul. En este mar, si quisiera irse, ¿alguien podría detenerlo, un semidios del elemento agua? De hecho, la preocupación de Yunnan era correcta. Aunque no había semidioses de dos dígitos esperándolos, de hecho había una existencia que no podían permitirse el lujo de ofender. Un panda blanco y negro sacó la ropa de Siyu y se subió al hombro de Siyu. Miró a Yunnan frente a él con una mirada ardiente. Uh, tu oponente soy yo. El semidios once apareció así. Nadie esperaba esto. No fue el dios dragón ni la fuente divina legendaria. Tal como había dicho Siyu, parecía que realmente quería hacer una cruzada contra los dos semidioses solo. La bestia devoradora de hierro, parecida a una mascota, se paró sobre el hombro de Siyu y desafió los dos máximos poderes de batalla del planeta azul. E. En respuesta a once, sonaron las voces desconcertadas de Yunnan y A Best Demon Frog. Como era de esperar, hubo una trampa. Ya sea Yunnan o A Best Demon Frog, no creían que Siyu se hubiera sobreestimado para desafiarlo solo. Pero, de hecho, al principio nadie más atacó. La bestia devoradora de hierro que en realidad solo estaba en el hombro de Siyu saltó sola a la barandilla de la cubierta del acorazado. Luego, ejerció fuerza con sus pies y de repente saltó al cielo desde el acorazado. Al mirar al pequeño en el cielo, Yunnan estaba furioso. Este tipo debe haberse comido muchos de sus fragmentos. Podía sentirlo. Maldita sea. Rugido. En su rugido e ira, su cuerpo cambió al mismo tiempo que atacaba. El prisma de metal negro por todo su cuerpo fluyó y se convirtió en una enorme forma de orco con dos pies. Extendió una enorme palma con tres garras y atacó a la pequeña bestia devoradora de hierro. Un poder divino devastador barrió. Auge. La marea espacial volvió a estallar en el caos. Una niebla incolora envolvió todo el cuerpo de Yunnan y estalló el sonido de las leyes que resonaron en todo el mundo. Habilidad casi divina. Usó un movimiento asesino de habilidad divina en el momento en que apareció. Las pupilas de todos se contrajeron, pero vieron que no había ningún otro poder de batalla para apoyar a esta bestia devoradora de hierro. Podría ser. Una conjetura ridícula apareció en los corazones de todos. Quería luchar solo contra el medio dios Yunnan. La monstruosa bestia devoradora de hierro que una vez había derrotado al toro dorado del dios antiguo de nivel señor supremo de la raza mítica en Inateya lanzó un desafío a la forma de vida cósmica de nivel tótem de la raza mítica. Rugido. En el cielo, Once miró directamente al violento ataque de Yunnan. Una luz aterradora de Bex apareció en la mirada de Once. Su cuerpo siguió multiplicándose y su agudeza estalló, entrando directamente al estado máximo. El poder interior trascendente y el aterrador poder explosivo se acumularon en su cuerpo y lo sobrecargaron. Sin embargo, al mismo tiempo, el efecto restauración traído por el trascendente cuerpo dorado indestructible y la erupción de sobrecarga alcanzaron un equilibrio en su cuerpo. Bajo la mejora de la armadura del dios del trueno, el cuerpo de batalla de oro saliente y el cuerpo del dios demonio, Once en realidad no usó habilidades divinas en este momento. Sólo su fuerza física tenía un poder de batalla comparable al de un emperador de fusión. Este fue el poderoso aumento del poder de batalla generado por la combinación de la habilidad de primer nivel en el índice de habilidad. Once miraron a Yunnan. El rey de la raza Yun. Él, el rey panda, consiguió comida. Luchemos al contenido de nuestro corazón. El perdedor se convertiría en comida. Mientras el adon rugía hacia el cielo, los arcos eléctricos blancos y negros que llenaban el cielo parecían haberse convertido en el cabello de Eleven. Siguieron flotando como un océano caótico. En el cielo, Once era como un vigime saliendo del mar de relámpagos del caos, como el primer dios del trueno del caos después de la creación del mundo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 1166 Cayó hacia Yunnan. Al mismo tiempo, se formó un metal circular en su palma. El metal era blanco y negro, uno yin y otro yang, uno claro y otro oscuro. Estaba lleno de relámpagos de dos colores que se fusionaron, se convirtieron y chocaron. Fue extremadamente misterioso. Todo a su alrededor parecía haberse convertido en un caos, desintegrándose y aniquilándose. En este momento, un aura divina también surgió del cuerpo de Eleven, sacudiendo el cielo y la tierra. Un vasto universo recorrió toda la zona del mar. Yunnan, que originalmente no tomaba a Eleven en serio, de repente tuvo un cambio drástico en su expresión cuando Eleven también estalló con toda su fuerza y mostró una habilidad casi divina. ¿Poderse mi dios? En ese momento, la luz y la oscuridad eran gemelas. Once, que estaba cubierto por el caos del mar de relámpagos, superó por completo las expectativas de Yunnan. Su fuerza lo sorprendió. Auge. Once pellizcó la piedra de molino Yin-Yang y la convirtió en un puño, aplastándola directamente contra la habilidad divina de aniquilación de Yunnan. Las leyes chocaron. Una aterradora marea de energía se disparó instantáneamente hacia el cielo y las profundidades del mar, provocando que todo el océano y el cielo cayeran en una etapa caótica sin precedentes. Fue como la explosión de los siete brazos prohibidos anteriormente, impactando al mundo. En el momento en que las dos habilidades entraron en contacto, la corriente del océano fue incomparablemente violenta. La perturbación atmosférica en el cielo comenzó a circular por todo el mundo. Tingxiang, Snowfield, Southern Allens, Ronghuang, Minghua, Donghuang y expertos de todo el mundo miraron en la dirección de la batalla con este ataque y revelaron expresiones de incredulidad. En cuanto a los dioses de la reencarnación y los semidioses Totem que nunca habían entrado en contacto con la transmisión en vivo, también volaron hacia el cielo con este ataque y miraron el mar demonio occidental. En las profundidades del mar fantasma, el semidios Juggernaut del mar fantasma se sorprendió directamente y miró al cielo. ¿Qué pasó? ¿Quién pelea? ¿Se atreven a pelear en mi territorio? En la era incompleta anterior a la restauración del planeta azul, una batalla a nivel de semidioses ya era una existencia que podía perturbar el planeta. Bastardo. En este momento, en la colisión con la habilidad de Once, Yunnan se sorprendió al descubrir que la otra parte estaba destruyendo su poder de las leyes. Grieta. La palma de Yunnan se rompió directamente como frijoles en una piedra de molino debajo de la piedra de molino Yin-Yang. Entonces, un aterrador poder destructivo comenzó a seguir su brazo y a destruir todo el cuerpo de Yunnan. Bajo la expresión de asombro de Yunnan, uno de sus brazos se hizo añicos por completo. Inmediatamente después de eso, la mitad de su cuerpo comenzó a agrietarse. En este momento, el puño de Once ya había aterrizado sobre Yunnan. Bajo un impacto incomparable, su cuerpo parecido a una ciudad fue aplastado directamente desde el aire por el panda del caos frente a él. Rugido. En el cielo, Once, que había golpeado a su oponente, dejó escapar un rugido que sacudió el cielo y la tierra. En cuanto a Yunnan, quien fue enviado a volar, sus ojos estaban distraídos. Sintió que su cuerpo se desmoronaba y le resultó difícil aceptarlo. Estallido. Un tsunami y un vórtice se extendieron en todas direcciones y Yunnan fue arrojado directamente a las profundidades del mar. En un instante, el mundo quedó en silencio. Todos los domadores de bestias que vieron la transmisión en vivo revelaron expresiones de incredulidad. También hizo que la rana demonio del abismo azulado abriera los ojos aturdida. ¿Seguía siendo el rey de la raza Yun quien resistió el arma prohibida con él? Yunnan, ¿qué estás haciendo? Gritó de pánico. Incluso frente al asedio de múltiples semidioses, no entraría tanto en pánico. Sin embargo, ver a su compañero gravemente herido por un solo enemigo de un solo golpe fue realmente difícil de entender para Best Demon Frog. No comió. Auge. Justo cuando la rana demonio del abismo terminó de hablar, los elementos del agua se condensaron en el cielo, formando un fantasma sagrado. Una ola de energía tan profunda como el océano desencadenó el sonido de las leyes. Una palma azul agua formada por agua golpeó directamente a la Best Demon Frog, haciendo que Best Demon Frog levantara la cabeza en estado de shock. Su cuerpo retumbó. Una habilidad cuasi divina exclusiva de los semidioses del abismo, A Best Heart. Pero en el momento siguiente, la rana demonio del abismo que estalló con un poder abisal incomparablemente enorme golpeó directamente este lugar. El poder fue destruido con un sonido chisporroteante y una luz blanca. Su cuerpo también parecía haberse desintegrado, rompiéndose en gotas de agua negras que llenaron el cielo. En un breve instante de colisión, una marea de energía que sacudió el cielo y la tierra interfirió con el mundo nuevamente. El cielo y el mar se convirtieron instantáneamente en un caos. Auge. Al mismo tiempo, Eleven, el dios del caos panda, aterrizó pesadamente en la isla. La aparición del Blue Sea Sprite, conocida como Blue Sea Zendes, también apareció completamente en el aire. En una ronda, tanto Eleven como Susu causaron un daño aplastante al enemigo. Once fue realmente fuerte. En cuanto a Susu, todavía estaba un poco por debajo de la cima. Sin embargo, su fuerza actual no era falsa. Este era el estado máximo en el que Susu había entrado después de comer la fruta del tiempo de nivel divino fortalecida por la habilidad cuasi divina, Gracia Mundial. Junto con su energía ilimitada, era un semidios en esta etapa explosiva. ¿Están ustedes dos solo en este nivel? En este momento, dos poderes de batalla de semidioses aparecieron bajo el acorazado de Siyu en el cielo. Los domadores de bestias que vieron la transmisión en vivo miraron al extremadamente arrogante Siyu y quedaron conmocionados hasta el extremo. ¿Qué pasó? Sin mencionarlos, incluso el dios dragón y el legendario de la fuente divina, que habían sido detenidos por Siyu para defender el fuerte, observaron todo en silencio. La fuente divina legendaria quedó atónita. Aunque, incluso sí, aunque podría ser. Siguió analizando en su mente. Incluso si logró llegar al nivel de los semidioses, ¿no fue esto demasiado feroz? Las comisuras de la boca de la chica gato Gema también se movieron. ¿Por qué sentía que Onze y el duende del mar azul, semidioses, eran mucho más fuertes que ella? Capítulo 1167 Ja ja ja. El búho de la predicción estaba emocionado. ¿Este era Yunnan? ¿Esta era la rana demonio del abismo? El ataque de Onze y Susu sin duda hirió a Yunnan y a la rana demonio del abismo. Sin embargo, Siyu, que realmente había luchado contra Yunnan en la antigüedad, sabía que este tipo de lesión estaba lejos de ser fatal para las formas de vida elementales de nivel semidios. En las profundidades del mar, Yunnan de repente abrió mucho los ojos con una expresión de sorpresa. No podía creer lo que acababa de experimentar. No entendía por qué sentía una amenaza comparable a un emperador Wu de nivel máximo con sólo una mascota humana. Rugido. En las profundidades del mar, rugió enojado y dejó que su cuerpo cayera a las profundidades del mar, dejando que el agua del mar enfriara su cerebro. Durante este periodo, se condensaron innumerables elementales de oro oscuro. Las heridas en su cuerpo y su brazo destrozado se recuperaron nuevamente. Sin embargo, en este momento, los ojos de Yunnan sólo tenían la intención de retirarse y ya no tenían intención de pelear. Fue demasiado rápido. La velocidad de crecimiento de este Siyu fue demasiado rápida. Claramente era sólo una leyenda de nivel 7 hace unos días. ¿Por qué cultivó un poder de batalla a nivel de semidios en tan sólo unos días? Además, era un semidios con un poder de batalla muy ridículo. Yunnan sintió que, como semidios en forma de vida cósmica, ya era lo suficientemente fuerte. Al final, esa bestia devoradora de hierro le hizo entender directamente lo que era un padre. En ese momento, debería haberse perdido directamente del planeta azul. De hecho, Yunnan ya no quería pelear, pero había olvidado algo importante. El mar era territorio del duende del mar azul. Incluso si evolucionara hacia una habilidad de batalla submarina, sus pequeños logros en el elemento agua todavía sólo podrían someterse a Susu, quien había firmado un contrato con el mar. Auge Yunnan, que originalmente quería irse directamente, de repente sintió un poderoso rechazo de las profundidades del mar. Era un rechazo a nivel de semidios, y el mar rechazaba todo lo relacionado con él. La incomparable fuerza repulsiva rechazó directamente a Yunnan al mar. Esta fuerza repulsiva sorprendió a Yunnan. No. Yo no voy. En el mar, aparte de Yunnan, la rana demonio del abismo que acababa de ser enviada a volar también quería escabullirse de inmediato. Guardián del mar azul. ¿Se ha recuperado a su punto máximo? Aunque Best Demon Frog nunca había luchado contra el Blue Sea Sprite, había escuchado que el ABC había sido destruido por el Blue Sea Sprite en innumerables ocasiones. Tenían un miedo natural al duende del mar azul. Entendió que todavía era un paso más lento. Se odiaba a sí mismo por no haberse despertado antes y no haber podido resolver antes el estado de crecimiento del duende del mar azul. Al sentir el actual estado de poder a nivel de semidios del Blue Sea Sprite, perdió por completo la intención de resistir como Yunnan. Solo quería esconderse hasta que el dios maligno del abismo volviera a presidir la situación. Las gotas de agua negra que llenaban el cielo volaron directamente hacia el cielo. No eligieron el mar, pero ni siquiera en el cielo había forma de escapar. Sí. Cuando tocó las cuatro barreras sagradas creadas por Baggi y Ling con la ayuda del equipo de fe, el cuerpo de Best Demon Frog pareció arder en un instante y se vio obligado a revelar su forma original con dolor. Uu 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 uu. Bajo el agua monstruosa, Yunnan fue inmediatamente obligado a regresar al cielo como un pollo empapado. Evis, Demon Frog y Yunnan aparecieron nuevamente en el mismo cuadro. Respiraron profundamente apresuradamente y miraron al domador de bestias parado en el acorazado en el cielo opuesto con sorpresa, así como a los dos semidioses que viven a su lado. Muy bien, parece que ya has entendido que este es solo un dos versus dos convencional. Entonces, por favor, a tu gusto, dijo Siyu. Ya que quieres tanto encontrarme, jugaré contigo hasta que estés satisfecho. Rugido. Yunnan y la rana demonio del abismo del otro lado maldijeron. Dos versus dos mi culo. En ese momento, la situación era extremadamente peligrosa. Yunnan y a Best Demon Frog de repente se arrepintieron de haber provocado a Siyu. Este tipo simplemente no era humano. ¿Qué domador de bestias contrató dos poderes de batalla de nivel semidios? Yunnan recordó al poderoso emperador Wu. Como domador de bestias legendario, ese tipo solo tenía nueve mascotas fusionadas. Solo entonces tenía poder de batalla de semidios. Al final, solo Siyu tenía poder de batalla de semidioses. La otra parte vino preparada. Se ha levantado una barrera a su alrededor. Si no lo rompemos, no podremos irnos, dijo Best Demon Frog. Yo almohadilla arroba por ciento yen arroba yen almohadilla maldijo Yunnan. Luchemos con todas nuestras fuerzas. Rompe la barrera y abandona este lugar. En este momento, Yunnan ya no tenía otros pensamientos. Su primer pensamiento fue irse. Hasta ahora, aparte de Siyu y su mascota, Yunnan aún tenía que sentir el poder de batalla de otros semidioses legendarios. Sin embargo, le preocupaba que después de mucho tiempo vinieran otros semidioses legendarios. En ese momento, todo realmente habría terminado. Por lo que parece, este Siyu realmente los había desafiado solo. Aunque de hecho había mostrado una fuerza extremadamente aterradora que era suficiente para suprimir su fuerza. Rugido En este momento, al sentir la amenaza, Yunnan y Best Demon Frog sabían que no podían continuar luchando contra Siyu de manera convencional. Después de que Yunnan rugió, eligió directamente sacrificar a todos sus subordinados. En este momento, en varios lugares del planeta azul, los alumnos de los miembros del clan Yunnan que habían recibido el poder de Yunnan, desde el simio gigante negro con la fuerza de un tótem de primer nivel hasta los domadores de bestias ordinarios que habían recibido el poder. El poder de Yunnan se oscureció y revelaron expresiones de asombro. Toda la fuerza de sus cuerpos se agotó y al instante se convirtieron en cadáveres secos. Al mismo tiempo, la fuerza de Yunnan aumentó constantemente, haciendo que Once, que estaba frente a él, revelara una expresión seria y emocionada. ¿Volviéndose más fuerte? Esto fue más interesante. En cuanto a Best Demon Frog, usó el Best Heart con el que Siyu y los demás estaban familiarizados. Esta habilidad cuasi divina del abismo que contenía la ley de la corrosión y dependía del sacrificio de la racionalidad para intercambiarla por una fuerza más fuerte. Capítulo 1168 Justo ahora, cuando Best Demon Frog usó este movimiento, mantuvo un estado en el que podía mantener su racionalidad. En esta situación, ya no le importaba la racionalidad. Llevaba directamente el recurso de nivel superdivino, el ojo del dios maligno. Sólo quedó la obsesión por salir corriendo. Luego, activó todo el poder abisal. Sacrificaría completamente su racionalidad. Sólo así habría esperanza de resistir al duende del mar azul de nivel semidios. Auge Ya sea la erupción de Yunnan o la rana demonio del abismo, desencadenó un área de cambio extremadamente grande en el mundo. Cuando el semidios maestro del mar fantasma finalmente llegó desde el territorio de las profundidades marinas, vio directamente una escena extremadamente impactante en el cielo. Una bestia devoradora de hierro que parecía un dios del trueno del caos soportó directamente la garra de aniquilación del semidios de la carrera del meteorito celestial de abajo hacia arriba. Justo cuando la aterradora ola estaba a punto de destrozar la isla bajo los pies de la bestia devoradora de hierro, el poder divino inmediatamente convirtió la tierra de la isla en una arena de metal, inexpugnable. Auge Solo quedó la secuela que fue suficiente para barrer el mundo entero, barriendo en todas direcciones sin escrúpulos. En este momento, el semidios del mar fantasma finalmente supo cuáles eran las fluctuaciones de la batalla que sentía. Bestia semidios devoradora de hierro, Yunnan, ¿cómo es esto posible? Estaba en Sok. Además, lo que lo sorprendió fue el duende del mar azul que se había convertido nuevamente en la forma de un limo de agua. Como un gran rey demonio, abrió la boca y tragó infinitamente el poder abisal más fuerte emitido por la abez Demon Frog. En este momento, la rana demonio del abismo había perdido la cabeza. Sin embargo, el instinto de su cuerpo todavía le advertía que no provocara al duende del mar azul que estaba en un estado explosivo con la fruta del tiempo de nivel divino. En este momento, Susú eligió el método de batalla más corto y se convirtió en el rey demonio devorador, devorando directamente las habilidades de la otra parte e incluso el cuerpo principal de la otra parte en su estómago. Su poder de limpieza más fuerte todavía estaba en el espacio devorador que conectaba con el mar. Siempre que se tragara directamente la rana demonio del abismo, podría limpiar instantáneamente a la otra parte con la habilidad combinada de devorar infinito, el contrato del mar azul y el espíritu de limpieza del mar. Al mismo tiempo, también podría evitar que el ojo del dios maligno vuelva a huir. Comer. Comer. Duende del mar azul, medio dios del abismo. El medio dios del mar fantasma quedó atónito. ¿Qué pasó? ¿Quién podría decirlo? En ese momento, estaba teniendo lugar una batalla sin precedentes en el mar demonio. Los domadores de bestias que vieron la transmisión en vivo perdieron por completo su capacidad de pensar. Especialmente los humanos legendarios. Al mirar a la bestia devoradora de hierro que luchó locamente con Yunnan con una garra y la habilidad de perseguirla para devorarla, e incluso al duende del mar azul que quería devorar el cuerpo principal de la rana, su cerebro se quedaron en blanco. Cuando Yunnan recordó toda su fuerza, On se sintió que estaban igualados. Sabía que incluso si Yunnan, que había vivido durante más de 10.000 años, dormía la mayor parte del tiempo, no podía ser tan débil. Bu. Mientras On se rugía, su cuerpo se encogió gradualmente y comprimió su fuerza a cambio de una erupción más fuerte. Pronto, se redujo a 100 metros. Bua, durante el proceso de ser destrozado por los ataques de On se consecutivamente, Yunnan también estaba comprimiendo su cuerpo para evitar que fueran derribados demasiados fragmentos de cuerpo. En este momento, el racional Yunnan solo quería regañar a Siyu. Mira, qué tipo de mascotas crió. El duende del mar azul persiguió a la rana demonio del abismo para devorarla. ¿El Blue Sea Sprite realmente quería comerse el poder abisal que otras vidas no pudieron esquivar a tiempo? Recordó que, según los rumores, no era así como el duende del mar azul limpiaba el poder del abismo. ¿Cómo exactamente este domador de bestias nutrió al duende del mar azul? En cuanto a esta bestia devoradora de hierro, tan pronto como derribó sus fragmentos, inmediatamente abrió la boca y utilizó directamente su fuerza magnética para atraerla a devorar. Además, su digestión fue incomparablemente rápida, lo que hizo que a Yunnan le resultara realmente difícil de entender. Incluso la bestia devoradora de hierro del emperador Wu no era tan feroz. El actual Yunnan sintió que esta bestia devoradora de hierro lo perseguía para comer. No fue una batalla en absoluto. Este tipo preferiría resultar herido y destruir su fragmento, y Yunnan también descubrió que su ataque fue como un rasguño. Yunnan recordó que debido a que la bestia devoradora de hierro tenía un montón de habilidades explosivas, su cuerpo no podía soportar mucha carga. Sin embargo, este se volvió cada vez más animado cuanto más luchaba. Además del daño, sus ataques podrían recuperar la salud de la otra parte. Además, la otra parte se comió los fragmentos para reponer su energía. Yunnan realmente no sabía cómo pelear. Ridículo. En este momento, no eran sólo Yunnan y Ebis de Monfrog quienes eran indescriptiblemente miserables. Muchos domadores de bestias que estaban viendo la cruzada entre el rey de la raza Yun y el semidios del abismo también estaban perdidos cuando vieron un estilo de batalla tan aplastante y violento. Esa bestia devoradora de hierro se está comiendo a Yunnan. El duende del mar azul también, después de devorar la habilidad del abismo, completó la limpieza. Yunnan y la rana demonio del abismo no resistieron todo el tiempo. Cielos, el poder de batalla de dos semidioses es en realidad el poder de batalla de dos semidioses, ese si Yu tiene dos mascotas semidioses. Además, no es un semidios ordinario, es un superpoder de batalla que puede suprimir al semidios cósmico y al semidios del abismo. En este momento, el mundo quedó conmocionado por la fuerza de Si Yu. Los semidioses que no pudieron ver la transmisión en vivo sintieron las impactantes fluctuaciones de la batalla que venían desde lejos. También estaban secretamente conmocionados y no entendían lo que había sucedido. Rápidamente reunió a sus subordinados y activó la red de información para obtener información. En este momento, la legendaria Vexi, que también era una bendecida mundial como Si Yu, ya estaba atónita. ¡Qué broma! ¿No era este tipo solo una leyenda hace unos días? De repente superó a un grupo de legendarios. No podía aceptar esta escena. ¡Joder! ¿Podría ser este un maldito video? Capítulo 1169 AUGE Se produjo un débil terremoto causado por las secuelas de la batalla, lo que hizo que la legendaria Vexi se despertara repentinamente. Sus párpados temblaron. ¡Ja, ja, 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 ja! En este momento, debido a que 11 se había tragado demasiados fragmentos de meteorito, el poder de la luz en su cuerpo ya había sido suprimido por el poder de la oscuridad. Los 11 actuales comenzaron a confiar completamente en el poder del dios demonio oscuro para luchar contra Yunnan, quien también era un dios demonio oscuro. Comenzó a disfrutar de la batalla, a disfrutar de la comida y a confiar en el enemigo para entrenarse. Demon Garwans tenía 100 metros de altura y su cuerpo estaba cubierto de un rayo negro. Era difícil ver con claridad y todo su cuerpo emitía un aterrador poder mágico oscuro, como si fuera un nuevo dios demonio. En cuanto a Yunnan enfrente de él, su aura oscura estaba incluso por encima de 11. Era la fuente del poder de 11. ¡Qué broma! ¿Quieres derrotarme con el poder del elemento oscuro? La arcilla caliente todavía tenía un 30% de fuego. La voluntad de escapar del actual Yunnan ya se había debilitado después de ser humillado por el enemigo. En cambio, se emitió una resistencia de batalla interminable. Durante la batalla entre los dos dioses demonio, el búho de la predicción de repente sintió que la escena frente a él en realidad no era muy diferente de la escena que había predicho. No pudo evitar quedarse atónito y reír como loco. Su aura también aumentó constantemente. La predicción del futuro originalmente trascendente parecía haber sido agregada dos o tres veces, ahorrándole al búho algunos años de amargo cultivo. Auge Bajo el liderazgo de la mejora de Red Scale, el búho, que estaba experimentando un pequeño avance, sintió que finalmente había pasado del equipo de escalera de tótem más débil al poder de batalla de tótem normal. A un lado, la chica Gato Gema todavía estaba inmersa en la batalla. Se sintió sola. Este campo de batalla no parecía que la necesitara en absoluto. Sin embargo, de hecho fue. La misión que Siyu le dio al Gato Gema fue usar la luz divina de nueve colores para fortalecer a Ling y Baggi. Junto con la luz divina de nueve colores de Ling, completaría el doble fortalecimiento. De esta manera, podría permitir que el dominio de los cuatro santos alcance el nivel más fuerte, evitando que Yunnan y la rana demonio del abismo se autodestruyan y escapen. Estallido. Estallido. Auge. En este momento, se podría decir que Once, Yunnan, A Best Demon Frog y Susu se hacían cada vez más pequeños mientras luchaban. Cuando Siyu sintió que la erupción de Susu estaba a punto de terminar, miró a Eleven, que estaba casi cubierto de heridas como Yunnan, y dijo, ya era hora. Terminemos la batalla lo antes posible. Rugido. Bú. Bajo los rugidos de Yunnan y Eleven, la voz de Siyu seguía siendo especialmente clara. En este momento, todos todavía estaban inmersos en la batalla entre la bestia devoradora de hierro y Yunnan. Antes de que pudieran reaccionar, vieron fluctuaciones mentales sustanciales en colores blanco y negro junto a Siyu. Con todo su cuerpo envuelto en energía blanca y negra, los ojos de Siyu cambiaron rápidamente, convirtiéndose directamente en una pintura taiji giratoria. Un poder vasto y profundo surgió del cuerpo de Siyu. Zumbido. El sonido de las leyes se extendió. Mientras el ojo psíquico de Siyu giraba, un aura fuerte floreció de su cuerpo. Con él como centro, rápidamente formó un dominio que envolvió al mundo. Una pintura taiji giratoria incomparablemente enorme apareció en el cielo y el suelo. Esto sorprendió a Yunnan. Miró a su alrededor e hizo que Once dejara de pelear. Esta escena. Los domadores de bestias que vieron la transmisión en vivo volvieron a tragar saliva. Casi lo olvido. Como domador de bestias, no ha participado en la batalla de mascotas. El fortalecimiento de Siyu fue sin duda de nivel divino. Rugido. Once rugieron. Cuando entró en el dominio taiji, el pez yin yang blanco y negro permaneció junto al dios demonio once y despertó su poder de luz nuevamente, causando que el poder de la luz y la oscuridad en su cuerpo alcanzaran la armonía. Un poder aún mayor surgió del cuerpo de Eleven, haciendo que Yunnan revelara una expresión de sorpresa. Guu 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 guu. Yunnan maldijo. Joder, ¿qué perro dijo que era un uno a uno justo? Zumbido. 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 Bajo la mejora del dominio taiji, once, que había recuperado su fuerza y se había fortalecido, volvió a crecer. Su fuerza aumentó repentinamente. Una palma monstruosa abofeteó directamente a Yunnan, que solo medía más de 10 metros de altura, en la pintura taiji. Auge. Bajo la expresión asustada de Yunnan, fue directamente reprimido por la enorme palma de multiplicación que contenía el poder de la luz y la oscuridad, y su cuerpo se hizo añicos nuevamente. A. El grito miserable de Yunnan resonó en todo el mundo. Yunnan fue reprimido de nuevo. Los expertos que vieron la transmisión en vivo quedaron atónitos. Por otro lado, la rana demonio del abismo, que fue reprimida por las leyes del dominio taiji y le quedaban pocas fuerzas, de repente recuperó la conciencia. Luego, también reveló una expresión extremadamente sorprendida y observó el cambio drástico en el ambiente. Enfrente, Susu también estaba jadeando. El Little Water Slam hinchó su cara. El poder de Tam Fruit desapareció gradualmente. Por el momento, solo quedaban dos espíritus limpiadores del mar de nivel semidios para limpiar a su oponente. Curandero. En este momento, la rana demonio del abismo sintió su estado sorprendentemente pobre y miró a Yunnan, quien fue reprimido bajo su palma. Se volvió loco. Yunnan, despierta, esto no puede continuar. Lo sé. Ya no había nada bajo la palma de Once. En el aire, Yunnan elementalizó nuevamente su cuerpo original y apareció junto a A Best Demon Frog, jadeando. Odiaba mucho a A Best Demon Frog ahora, pero también sabía que si no cooperaba con A Best Demon Frog en este momento, probablemente sería difícil salir de la situación. Autodestrucción. Autodestrucción. Sin embargo, después de acurrucarse juntos, la única forma de salir de la situación era autodestruirse. Capítulo 1170. Esa barrera fue suficiente para detener a los semidioses. Siguieron intentándolo durante la batalla y no pudieron escapar en absoluto. Probablemente solo podrían confiar en el poder de la autodestrucción para romper la barrera y usar la especialidad de las criaturas elementales para completar su renacimiento en la futura era del descenso mítico. Si los dos se autodestruyeran juntos, definitivamente podrían escapar. Humanos, me obligasteis. La mirada de Yunnan estaba llena de odio y brutalidad. También odiaba a Siyu y a la bestia devoradora de hierro hasta la médula. A ese humano. La rana demonio del abismo rugió. Si quería autodestruirse, tenía que autodestruirse junto a Siyu. Era mejor hacer estallar a Siyu. Este. La escena frente a ellos era una escena extremadamente mágica para cualquiera. ¿Esto se debió a que el semidios de la raza Yun y el semidios del abismo que previamente habían perturbado al mundo se vieron obligados a autodestruirse? ¡Qué broma! En Zen Fen Nation, la llena de receta miró la expresión tranquila y divina de Siyu en la transmisión en vivo y de repente sacudió la cabeza. ¿Eran estúpidos estos dos semidioses? Este pequeño pervertido podría aplastarlos con solo dos mascotas. ¿Cómo podría no estar preparado para un ataque de autodestrucción? Si no pudiera reprimir la autodestrucción, ya habría sufrido un ataque de autodestrucción en la reunión de la alianza. Solo se podría decir que el actual Yunnan y la best demon frog eran tiempos completamente desesperados que requerían medidas desesperadas. Un hombre que se ahoga se aferrará a una pajita. Fue casi irracional. Auge Yunnan y a best demon frog sufrieron su erupción final. La energía en sus cuerpos aumentó constantemente y la energía en sus cuerpos comenzó a expandirse, integrándose en sus cuerpos y quemando sus vidas. Al mismo tiempo, corrieron hacia Siyu, quien mantenía el dominio Taiji. Fue tan rápido que pasó junto a Eleven y Susu. Respecto a esto, Onsen no dijo nada. Suspiró directamente y volvió a su forma contenida. Estaba agotado. Finalmente se terminó de pelear. Se metió el dedo en la boca. Extraño, claramente había comido mucho, entonces ¿por qué seguía muriendo de hambre? Arrastrando su estómago hambriento, él, Susu y todos los domadores de bestias que miraban la transmisión en vivo miraron a los dos semidioses atacando a Siyu. Morir, Yunnan y la rana demonio del abismo gritaron nocamente. Cargó hacia el acorazado en el cielo. Sin embargo, al momento siguiente, eran como globos desinflados. La energía que acababa de hincharse y quería autodestruirse fue instantáneamente suprimida. He. En la cabina, Baggy dejó escapar un grito burlón. TCH. No aprendió. Chitond y Baby Jensen originalmente querían salir del acorazado para proteger a Siyu y mostrar sus rostros, pero fueron presionados por cierto gato. En ese momento, se podría decir que Yunnan y Abess Demon Frog estaban completamente atónitos. Sintiendo que el poder de su autodestrucción también había sido suprimido, quedaron atónitos. Sus expresiones colapsaron gradualmente y sus mentalidades explotaron gradualmente. Guu 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 guu. Mientras Yunnan y Abess Demon Frog rugieron de ira y colapsaron, aunque no pudieron autodestruirse, aún así atacaron a Siyu. En este momento, una impresionante chica gato salió al lado de Siyu. Sacudió la cabeza y bostezó perezosamente. ¿Se terminó? Muy lento. Si hubiera atacado antes, estos dos pequeños habrían sido reprimidos hace mucho tiempo. Un simple semidiós del abismo. Extendió la palma de su mano y abrió sus ojos de gemas azules. Miró al debilitado Yunnan atacante y a la rana demonio del abismo y solicitó una oportunidad de presumir de parte de Chitong y Baby Jensen. Frente al atacante Yunnan y la rana demonio del abismo, ella agitó su mano casualmente. Dos gemas de nueve colores atravesaron el aire y emitieron una luz impactante. Con un pop, activaron el sonido de las leyes y emitieron un poder aterrador a nivel de semidiós, haciendo que las expresiones del débil Yunnan y la rana demonio del abismo cambiaran drásticamente. Semidiós. Otro semidiós. Auge. En este momento, los débiles no pudieron resistir en absoluto la habilidad divina de la estrella de los deseos fortalecida por la luz divina de nueve colores. La gema de nueve colores en el vacío se agrandó instantáneamente, como una montaña de cinco dedos, suprimiéndolas. Bajo las expresiones de incredulidad de todos, con una explosión, los dos semidioses fueron presionados directamente contra la isla de metal por la montaña divina de gemas de nueve colores. Auge. Polvo y humo esparcidos. Metal destrozado. ¡Qué broma! Otro semidiós. ¿Quién es esta chica gato? ¿De dónde viene ella? Nunca lo había visto antes. Innumerables personas miraron a la hermosa chica gato semidiós junto a Siyu. Nunca esperaron que desde el principio hasta el final, en realidad hubiera un poder de batalla de semidioses al lado de Siyu. Esta chica gato, podría ser. Las pupilas de los expertos de Donghuang, como leyendas del mar tiránico, se contrajeron. Pensó en el señor guardián de la universidad de la capital antigua que a menudo seguía a Siyu. Era poco probable. Ahora, con el ataque de la chica gato semidiós, Yunnan y Abess Demon Frog estaban realmente al final de sus fuerzas. Sin embargo, el asunto no había terminado del todo. A través de la transmisión en vivo, todos vieron aparecer nuevamente una palma del mar azul incomparablemente grande. El Blue Sea Sprite, que tenía 10.000 metros de altura, usó su vasta palma para pellizcar a Yunnan y la Blue Sea Demon Frog de debajo de la montaña divina de gemas de nueve colores en su palma. A continuación, déjale que Susu limpie. Siyu salió del estado del dominio Taiji y suspiró. Luego, sonrió y miró a la cámara de transmisión en vivo. Todos, como era de esperar, derrotaré al semidiós Yunreis y al semidiós Evis. Solo espero que la próxima vez nadie nos utilice a mí y a mis mascotas como provocación. De lo contrario, ya sea un medio dios tótem o un dios de la reencarnación, iré a echar un vistazo a tu territorio. Cuando Siyu terminó de hablar, los corazones de los domadores de bestias de los distintos países dieron un vuelco. ¡Qué chiste, qué chiste! Ese semidiós de Yunreis, ese semidiós del abismo, fue tan fácilmente. ¿La chica gato a su lado también era la mascota de Siyu? Todos se dieron cuenta de que la habilidad utilizada por la chica gato ahora parecía ser un poco como la luz divina de nueve colores del santo divino siervo. ¿No obtuvo Siyu el cristal heredado de la luz divina de nueve colores? Si ese fuera el caso, todos no podrían describir las emociones en sus corazones. Este Siyu, una persona, tres semidióses y otro grupo de mascotas anormales. No significaba eso que ya había estado en la cima del planeta azul. Nadie confiaba en derrotar a Siyu en esta batalla. En este momento, incluso los máximos expertos como la Valkiria de las Siete Islas, la Emperatriz Élfica de Tingsiang, el dios fantasma Min Hua, el legendario mecánico Xen Feng, el dios de la batalla del campo nevado y el rey héroe Rong Wang tuvieron que admitir que el poder aterrador mostrado por Siyu en esta batalla era algo con lo que no se podían comparar. Auge. El vacío fue destrozado y el incomparable dios dragón salió en silencio. El legendario de la fuente divina de Dong Wang también apareció en la transmisión en vivo. Miraron juntos al reprimido Yunnan y a la rana demonio del abismo. Nada mal. El dios dragón no pudo evitar elogiar a Siyu, quien todavía era un joven novato hace dos años. Parece que es hora de renunciar al puesto. The Bainsource Legendary también suspiró profundamente antes de la transmisión global en vivo. En este momento, el poder de batalla de los cinco semidioses de Dong Wang estaba en el mismo marco, haciendo que los distintos países hicieran muecas aún más. Junto a ellos, el medio dios del mar fantasma tembló aún más, sin atreverse a salir, temiendo que Dong Wang se quejara de que él no ayudaría contra la raza Yun y el abismo. Claramente tenía el poder de batalla de cinco semidioses, pero significaba que sólo Siyu podía suprimir todo. La aparición del dios dragón y la fuente divina también hizo que Yunnan y la rana demonio del abismo, que gradualmente estaban perdiendo el conocimiento, se contrajeran. Resultó que habían estado en jaque mate desde el principio. Los humanos no conocían ninguna virtud en absoluto. Cinco semidioses ¿Cómo podría haber una facción tan ridícula? En agosto del año 180 del calendario de la Alianza, ocurrió una batalla de semidioses que conmocionó al planeta azul. La leyenda mundial, Siyu, mató a dos semidioses extranjeros sola y sacudió al mundo. Unas horas más tarde, los semidioses Tótem y los dioses de la reencarnación que no vieron la transmisión en vivo también se enteraron de la batalla que sacudió al mundo que ocurrió en el mar demonio occidental a través de sus respectivos canales. Siyu envió dos poderes de batalla de semidioses y fácilmente reprimió al rey del clan Yun, Yunnan, un antiguo semidios del abismo. Muchos semidioses quedaron conmocionados. Muchos dioses de la reencarnación revelaron expresiones de asombro. ¿Los humanos bendecidos por el árbol del mundo eran en realidad tan feroces? En el imperio del dragón occidental, el dragón negro Jaggernaut, que había estado observando a Don Huang hacer el ridículo estos días, escuchó la información de sus subordinados y su expresión instantáneamente cambió drásticamente de incredulidad. En el imperio dragón Mandeleste, el rey dragón tirano, que originalmente quería llegar al nivel de semidios y ya no le tenía miedo a Don Huang, escuchó las noticias de sus subordinados y su cerebro retumbó, casi desmayándose. Siyu. Ese Siyu destruyó a dos semidioses, ¿cómo es eso posible? Ni se te ocurra mentirme. Lo estás escuchando en otaku audionovelas. Capítulo 1171. La batalla en el mar del demonio occidental sacudió al mundo. En cuanto al propio Siyu, después de informar su seguridad al dios dragón, la fuente divina legendaria y los demás, entró en el cuerpo de Susu. En este momento, en el Infinite of Our Space, Yunnan y Abyss Demon Frog ya se habían desmayado. Fueron encarcelados en una enorme jaula de agua formada por el espíritu limpiador del mar y recibieron la purificación-purificación. Nin. Once entraron con Siyu. En este momento, también estaba cubierto de heridas. Las heridas fueron similares a las sufridas por el emperador Wu y los demás. Eran heridas incurables. Después de una gran batalla, todavía era inevitable que fuera atacado muchas veces. Aunque también podría usar la piedra de molino Yin-Yang para borrar las leyes negativas más adelante, era claramente más fácil limpiarla con la energía infinita de Susu. Wu, gracias, Susu. Once hizo una reverencia. Susu estaba condensando un brazo de ducha para nutrir el agua y eliminar la radiación de Once. Nin. ¿Está bien la temperatura? Wu, quiero agua caliente. La mirada de Siyu estaba mirando a Yunnan y la rana demonio del abismo. Desafortunadamente, el núcleo elemental de Yunnan es algo bueno. Es equivalente al mejor fragmento de meteorito. Junto con un recurso metálico de nivel divino de elemento ligero, debe ser un muy buen material de fortalecimiento Once. Pero sin esto, no hay recursos renovables. Olvídalo, no me falta un núcleo. Cuando lo quiera, iré al espacio paralelo y lo conseguiré. En resumen, ahora hay otro ojo del dios malvado. No es una pérdida en absoluto. Wu, Wu, Wu. Wu, como se esperaba de los semidioses. Sólo se habían desmayado durante unos segundos antes de despertar bajo la poderosa resistencia. Sin embargo, en este momento, más de la mitad de su resistencia profa ya había sido purificada por Susu. A continuación, debería ser muy fácil comunicarse. Susu, sé bueno, bestia demonio, bestia demonio. El poder oscuro que corroía tu racionalidad ha sido limpiado, date prisa y hazte tonto. En ese momento, Yunnan y a best demon frog abrieron los ojos y sintieron las restricciones del espíritu limpiador del mar circundante. Entraron en pánico. Ahora, su energía se había agotado por completo. Además, bajo la supresión del espacio devorador, no pudieron resistir un espíritu limpiador del mar de nivel semidios. Sí, sí. El poder limpiador fue especialmente brutal. Siyu. Ya sea Yunnan o best demon frog, gritaron desgarradoramente el nombre de Siyu. Maldita sea, este humano. Ahora, Siyu había avanzado con éxito y se había convertido en la persona que Yunnan más odiaba. Era incluso más odioso que el emperador Wu. Esto se debía a que, aunque el emperador Wu era odioso, al menos lo había torturado hasta la muerte. Sin embargo, este Siyu hizo que Yunnan no viera ninguna esperanza de derrotarlo. ¿Qué deseas? Gritó la rana demonio del abismo. También lo lamentó. ¿Por qué fue tan difícil encontrar a Yunnan para cazar al duende del mar azul? Al mirar el slime que bañó al panda, solo quería regresar a su estado recién despertado y esperar hasta que llegara la era mítica, no aparecer demasiado pronto. ¿Qué quiero? Dijo Siyu. La facción del mal abismo no puede existir. En primer lugar, debería haber sido limpiado. Curandero. Apareció el conjunto de invocación de Siyu y apareció el pato demonio limpiador del mar. Después de aparecer, inmediatamente miró a Aves Demon Frog con ojos rojos. Curandero. Oye. Tu espíritu no es malo. Soy el séptimo poder de batalla de los guardias Siyu, el señor supremo del océano. Encantado de conocerte. Duki le dijo a la rana demonio del abismo. Entonces, el poder del abismo permaneció alrededor de su cuerpo. ¿Rana demonio? Sintiendo el poder abisal limpio en su cuerpo y el enorme poder abisal en el pato frente a él, Demon Frog miró al indiferente Blue Sea Sprite. A. Luchó con todas sus fuerzas. Tenían un maldito doble rasero. Tenía un compañero que era una herencia del abismo, pero quería exterminar las otras herencias del abismo. Ya no podía permitirse el lujo de jugar. Curandero. El corazón deduquilatió con fuerza. Se activó la habilidad cuasi divina del corazón del abismo. Con el permiso de Sousou, pasó instantáneamente a través de la jaula de agua. La hoja de técnica de agua en su mano apuñaló suavemente uno de los ojos de Aves Demon Frog. Con un destello de luz, apareció nuevamente detrás de Aves Demon Frog. Al mismo tiempo, con el grito miserable de Demon Frog, un globo ocular negro con forma de perla apareció en la mano de Duki. Recurso superdivino, ojo del dios maligno. La leyenda decía que era el ojo del jefe de Aves Res, el Aves Idol God, que había invadido Blue Planet. Fue el culpable de la herencia del mar del abismo y la creación de innumerables semidioses del abismo. Generaciones de Blue Sea Sprites habían intentado limpiarlo y sellarlo muchas veces, pero todas habían fracasado. No podía ser destruido y era incluso más difícil de limpiar que el poder de Yunnan. Solo reconocería a su maestro en manos de la Vespos que había dominado el corazón del abismo. De lo contrario, desaparecería lentamente y renacería en otro lugar. Si matara directamente a Aves Demon Frog, este Ivo Gara probablemente desaparecería con él. Por lo tanto, si Yu y los demás tuvieron que dejar que Duki recibiera este recurso superdivino. Ah, devuélveme el ojo. La rana demonio rugió, sus ojos todavía fluían agua. Eran negros. Curandero. En cuanto a Duki, miró ese globo ocular que contenía el poder especial del abismo y babeó. No sentía que la otra parte lo estuviera rechazando. Buen trabajo. Con esto como equipo, podría derrotar fácilmente al Señor Supremo de una simple tierra. De hecho, esto es demasiado peligroso. No puedes dejarlo afuera y no puedes usarlo contigo casualmente. Si Yu le dijo a Duki, no es demasiado tarde para dártelo cuando puedas controlarlo por completo en el futuro. Por el momento, se trata de una herramienta de investigación. Capítulo 1172 Duki, Kuaku Lin ya ha desarrollado una herramienta para preservar y sellar el ojo del dios maligno para evitar que desaparezca. Ahora solo le falta un material para simular el entorno que necesita. Ese es el cristal elemental de Best Demon Frog. También se puede decir que es el corazón del abismo. ¿Rana demonio del abismo, Kuak? Ah. Espera, espera, espera. La rana demonio del abismo se sorprendió. A su lado, Yunnan permaneció en silencio todo el tiempo. Escúchame. Tu nombre es Siyu, ¿verdad? Es el duende del mar azul, ¿verdad? Ya que contrataste a un semidios del abismo de cierta generación, y ya que estás dispuesto a convertirte en compañero del semidios del abismo, significa que no eres pedante en absoluto. El Blue Sea Sprite también es más razonable de lo que imaginaba. Escúchame. No hay ninguna necesidad de que nos convirtamos en enemigos en absoluto. Podemos tener un escenario más grande. La Aves Res es una facción muy poderosa en el cielo estrellado del universo. El dios maligno del abismo es una supercriatura cuya fuerza está incluso por encima del nivel divino. Es mucho más fuerte que los dioses del planeta azul, si no fuera por el hecho de que estamos librando una batalla fuera de casa y luchando contra todos los dioses en el planeta azul solos. El dios malvado del abismo no habría perdido en absoluto. Tenemos la herencia del dios maligno del abismo, por lo que es mejor heredar la ambición del dios maligno del abismo. Después de controlar Blue Planet, confiaremos en las facciones del abismo en el cielo estrellado. Según mi investigación, la civilización de las facciones abisales es mucho más alta que la del planeta azul, todavía existen. Yunnan es el soldado de avanzada que enviaron. La rana demonio del abismo gritó, también estoy dispuesto a aceptar el contrato y reconocerte como mi maestro como ese pato. Susu, enojado. Parecía que la limpieza no estaba completa. Aunque se había vuelto tonto, seguía siendo malo. Yunnan, qué vergonzoso. Duki miró a la rana demonio con desdén. Curandero, Trash Abyss, mi objetivo es ayudar a la hermana mayor del Blue Seasprar a limpiar toda la suciedad, especialmente el Evis. ¿Rana demonio del abismo? Siyu se rió entre dientes y convocó al Sword Spirit Chitong en su mano. Se convirtió en el cabello rojo de Chitong y emitió una interminable intención asesina. Esperar. No, no, estoy dispuesto a confiar en el Blue Seasprar. Trash Abyss, también quiero limpiar toda la suciedad. Por mi parte, hace tiempo que estoy cansado de este poder que corroe mi racionalidad. Quiero ser yo misma. La rana demonio rugió. Lo siento, no me gustan los que se mantienen indecisos. Cuando Siyu terminó de hablar, la formación de la espada asesina inmortal se condensó y atrapó a la rana demonio del abismo en el medio. La afilada luz de la espada borró instantáneamente cualquier rastro de existencia que no fuera su núcleo elemental. Su cuerpo fue destruido, el núcleo elemental fue despojado y el alma elemental fue aprisionada. Antes de morir, la rana demonio del abismo todavía abrió los ojos y miró al pato, muriendo de agravios. Tenía la boca abierta, como si quisiera decir algo al final. Pero por su expresión, no parecía que estuviera diciendo cosas buenas. Trago. La rana demonio del abismo fue asesinada, asustando a Yunnan a su lado. Su corazón también latía con fuerza, lo que hizo que Siyu pensara que también había aprendido el corazón del abismo. Yunnan miró a Siyu y a los demás en estado de shock, temiendo que Siyu también lo matara con una espada. No te preocupes, no te mataré. Siyu miró a Yunnan, haciéndolo muy feliz. Decía, ese sapo tiene razón. Blue Planet es demasiado pequeño, está lejos de tu límite. Humano, eres el domador de bestias más fuerte que he visto en mi vida. También estoy dispuesto a ayudarte. Soy una forma de vida cósmica, en el futuro, puedo llevarte al cielo estrellado y dominar el universo. Lo que sabe es todo de mí. Siyu dijo con desdén, ¿tú? Tu raza fue destruida por el ejército de un señor supremo del universo. ¿Eres solo un niño que escapó, que tienes que llevarme a dominar el universo? Yunnan abrió mucho los ojos. ¿Cómo lo sabes? Dijo con incredulidad. Luego gritó, es diferente, es diferente. El señor supremo cósmico es el individuo más fuerte de todo el universo. Su ejército, naturalmente, menosprecia a todos, lejos de lo que cualquier dios maligno del abismo pueda comparar. Ese no es un objetivo que la vida ordinaria debería tener. Créeme, siempre que me contrates, puedo ayudarte a superar el nivel divino. El cielo estrellado del universo es mucho más vasto que el planeta azul. Siyu dijo, no es que no tenga formas de vida cósmicas. No te mataré. Susu, continúa limpiando. A partir de hoy, Yunnan, te convertirás en el alimento renovable de la bestia devoradora de hierro de Don Juan para expiar tus pecados. Yunnan quedó atónito y gritó enojado, Guu, 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 guu. Maldita sea, no me mataste porque querías que fuera un recurso renovable. ¿Cómo podría haber alguien como tú? No te dejaré ir. Te mataré. Yunnan rugió. Siyu se quedó sin palabras. Después de algunas operaciones, Siyu y los demás organizaron a Yunnan, la rana demonio del abismo y el ojo del dios maligno. Después de completar todo esto, Siyu reapareció en el mundo exterior. Conocería a The Vansource Legendary, Junkat Lady y al dios dragón. Por el momento, todos estaban en el acorazado aéreo y regresaban a Don Juan. ¿Está completamente resuelto? En el acorazado, The Vansource Legendary preguntó inmediatamente cuando vio salir a Siyu. Ya se ha resuelto, dijo Siyu. La rana demonio del abismo ha sido asesinada y el ojo del dios maligno ha sido controlado. Yunnan ha completado el sello y se convertirá en el recurso de evolución renovable de la bestia devoradora de hierro. Ja 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 ja, bien, bien. El legendario de la Fuente Divina se rió. Buen niño. Se podría decir que la aparición de Siyu desató por completo el nudo en el corazón de The Vansource Legendary sobre la desaparición de Lin Feng. Este tipo era simplemente más destacado que ese pequeño pervertido, Lin Feng. Estaba concentrado en aumentar su poder de batalla y otras cosas no le molestaban en absoluto. Con un poder de batalla legendario de poco más de 20 años, Don Juan era completamente rico. Capítulo 1173 Fuente Divina Mayor, ¿es cierto lo que dijiste en la transmisión en vivo? El presidente Lin presidía actualmente Don Juan, pero estuvo conectado a The Vansource Legendary todo el tiempo y viendo la transmisión en vivo. Del mismo modo, estuvo atónito todo el tiempo. Quedó completamente atónito. Sintió que el poder de batalla que mostraba Siyu era incluso más aterrador de lo que describió. Al presidente Lin realmente le resultaba difícil creer que una persona pudiera ser tan anormal. Fue sólo cuando la fuente divina legendaria dijo, es hora de renunciar al puesto que el presidente Lin se despertó. ¿A qué puesto podría renunciar? The Vansource Legendary se había retirado durante mucho tiempo detrás de escena. Independientemente de los asuntos nacionales, era el único presidente de la asociación Don Juan que quedaba en el puesto más alto. ¿Podría ser que The Vansource Legendary hubiera especificado entregar el puesto de presidente de la asociación Don Juan a Siyu? Aunque el presidente Lin sospechaba de la capacidad de gobierno de Siyu, si pudiera abdicar, sería el primero en aceptar. Esto se debió a que después de haber sido expulsado al puesto de presidente de Don Juan por The Vansource Legendary, había estado ocupado con asuntos nacionales y no tenía tiempo para cultivarse en absoluto. Ahora que había ocurrido el renacimiento mítico, aunque ya era viejo, no le era imposible llegar al nivel legendario o incluso al divino. Si todavía trabajara duro en asuntos nacionales, definitivamente retrasaría su velocidad de cultivo nuevamente. Aunque su poder era bueno, su fuerza era mejor. No importa cuán alta sea su posición, debería estar cansado de ella después de permanecer 100 años. Sólo digo. Con la personalidad de Siyu, probablemente no le gustarán, ¿verdad? The Vansource Legendary vio a través de las personas muy claramente. Siyu dijo, de hecho. Por supuesto, fue simplemente porque ya no le apetecía. Si fuera el presidente de la asociación Don Juan Vistamer durante su periodo interno de Vistamer, Siyu estaría 100 veces más dispuesto. Después de esta batalla, incluso si Siyu quiere ser el primer presidente de la Alianza Planeta Azul, nadie dudará de él. A continuación, si nada sale mal, la Alianza Planeta Azul puede continuar desarrollándose sin problemas y está dirigida por Don Juan. Kit Lin, te dejo esto a ti, dijo The Vansource Legendary. Presidente Lin. ¿Entonces el presidente de la asociación Don Juan sigo siendo yo? Presidente Don Juan, suena muy interesante. Presidente Lin, si ya no quiere ser presidente, puedo representarlo durante unos años. A su lado, la chica Gato Gema se lamió los labios. Desde que se hizo más fuerte, se había vuelto más audaz. ¿Qué presidente Lin? No importa cuán fuerte fuera el presidente Lin, ¿podría derrotar a un semidios? En cualquier caso, ahora parecía una persona. No debería ser un problema para ella ser la presidenta de la asociación de domadores de bestias de Don Juan, ¿verdad? Según la opinión pública, es posible que el presidente Lin no necesariamente pueda derrotarla. Ah, ¿esto? ¿Quieres ser presidente? Entonces puedo ser un grupo de expertos. El búho que participó en la cruzada de los semidioses también era arrogante en este momento, dispuesto a ayudar a la chica Gato Gema a convertirse en presidenta de la asociación Don Juan. ¿Presidente Lin y fuente divina legendaria? El dios dragón. Presidente Lin, olvídalo, lo haré yo mismo. Sin embargo, de hecho había llegado el momento de criar un heredero. Él pensó por un momento. Puede que lo ingenio esté mal. Era joven y fuerte. Principalmente tenía una relación cercana con Siyu. Definitivamente recibiría toda la ayuda de Siyu. Por cierto. En ese momento, la batalla terminó. Siyu miró a la fuente divina legendaria, al dios dragón y a los demás y dijo, hay algo más que olvidé compartir con todos. ¿Qué es? Dijo la chica Gato Gema. Siyu miró a la chica Gato Gema con un valor energético de 23,3333 millones. Junan no fue enviado por la raza del abismo que invadió el planeta azul en la era mítica, dijo Siyu. Sin embargo, no está mal que sea de la misma raza que la Abess Reis liderada por el Abess Evil God. La Jun Reis y la Abess Reis son todas de la misma gran raza, al igual que los tigres, leones, leopardos y Gatos Gema son todos felinos. ¿El gato Gema? Por lo tanto, la relación entre Junan y Abess Reis no es tan profunda como imaginamos. No es un invasor de la raza del abismo que vino a probar el planeta azul, y la verdad es que en realidad es una forma de vida cósmica que escapó. ¿Escapar? El dios dragón y los demás no pudieron evitar decir. Era muy difícil asociar la palabra escape con Junan, que había crecido hasta el punto en que los semidioses dominaban el este. Sí, escapa. Siyu miró al dios dragón con más de 3.000 millones de puntos de energía. Junan también era una raza nativa en cierto planeta. Hubo una facción cósmica más fuerte que invadió su planeta. Sólo entonces escapó de ese planeta. En ese momento, Junan, que tenía la forma de un huevo, se convirtió en un meteorito y comenzó a vagar por el cielo estrellado. Al final, aterrizó en el planeta azul y evolucionó hasta convertirse en una forma de vida de meteorito, convirtiéndose en Junan. Junan invade las vidas de sus planetas y se autodenomina Señores Supremos del Universo. Sin embargo, no son los Señores del Universo quienes personalmente invaden sus planetas. Los que invaden son sólo los ejércitos del Universo bajo los Señores del Universo. ¿Qué? El legendario de la Fuente Divina, el presidente Lin, la chica Gato Gema, el búho de la predicción y los demás se sorprendieron. Esto era completamente diferente de su suposición anterior. Originalmente pensaron que Junan era un soldado de investigación enviado por la antigua facción invasora, el abismo, pero, ¿la verdad era así? Señor Supremo del Universo, ¿qué es eso? El búho de la predicción se sorprendió. Si Yu se encogió de hombros y dijo, deduzco que probablemente sea una forma de vida muy poderosa en el cielo estrellado del universo. Para ser llamado Señor Supremo Cósmico, probablemente sea más fuerte que la Emperatriz Gusano, el dios maligno del abismo y el Vigímez Cósmico que invadió el planeta azul. ¿Más fuerte que ellos? El presidente Lin hablaba extremadamente en serio. ¿Cómo fue esto posible? La Emperatriz Gusano y el dios maligno del abismo fueron los líderes de las facciones cósmicas que invadieron el planeta azul durante la era mítica. En cuanto al Vigímez Cósmico, era sólo un individuo sin otros miembros del clan. Sin embargo, era la existencia más fuerte entre los tres. También era la existencia que representaba la mayor amenaza para el planeta azul. El gusano codiciaba los nutrientes vitales del planeta azul. Al dios maligno del abismo le encantó el entorno del planeta azul y el Vigímez Cósmico simplemente quería confiar en Devour Planet para crecer. Las leyes de Blue Planet estaban incompletas y fueron las que más contribuyeron. Capítulo 1174 Estas tres vidas eran todas más fuertes que un solo dios de primer nivel y se sospechaba que estaban por encima del nivel divino. Debido a esto, incluso si los líderes del dragón, Fénix, Kirin y Angel Demon del planeta azul fueran todos dioses de primer nivel, aparte de eso, a pesar de que todavía había muchos dioses individuales de primer nivel, esta batalla aún duró un largo tiempo. Ya eran aterradores. Incluso los miembros del clan que crearon hicieron sufrir a la gente de la era mítica. Tenían poder de batalla a nivel divino. El presidente Lin realmente no podía imaginar qué tipo de vida era un señor supremo del universo más fuerte que ellos. No debería ser falso, dijo Siyu. El concepto de un señor supremo cósmico está profundamente arraigado en los recuerdos del linaje de Yunnan. Ese miedo es como si estuviera grabado en lo más profundo de su línea de sangre. Esto también significa que un señor supremo cósmico ha estado desenfrenado en el cielo estrellado del universo durante al menos incontables años. Es conocido desde hace mucho tiempo por su reputación feroz, que atemoriza a muchas formas de vida cósmicas. Suspiro, si los dioses que dejaron el planeta azul para ir al cielo estrellado pueden regresar, tal vez puedan traer más información, dijo Siyu. Quizás después de irse por tanto tiempo, los mejores ya superaron el nivel divino y alcanzaron un reino superior. Sin embargo, lo que más me preocupa es que después de que abandonaron Blue Planet, ya no piensen que Blue Planet es su ciudad natal o su hogar. Esta situación es muy probable. Siyu imaginó a los humanos que iban a las grandes ciudades desde lugares remotos para apresurarse. The Bainsource Legendary miró a Siyu y se quedó en silencio. ¿Qué crees que debería hacer Don Juan a continuación? Si Yu dijo, digo, continuar desarrollando tecnología. Desarrollar hacia la tecnología nomológica y la tecnología del cielo estrellado. Es principalmente para desarrollar tecnología de cielo estrellado. La civilización en el universo podría ser más vasta y diversa de lo que imaginamos. La apertura de la era del cielo estrellado podría ser el futuro. Si el objetivo es sólo recrear la prosperidad de la era mítica, el planeta azul seguirá repitiendo el mismo error y se convertirá en el objetivo de una invasión. Sólo comprendiendo el universo podrá volverse más fuerte. Por supuesto, podría morir más rápido. Siyu se rió entre dientes y dijo, hablando de eso, ¿crees que hay cosas como ruinas cósmicas? La historia de la gran era del cosmos debería ser más magnífica, ¿verdad? Todos. Ridículo, ya era la era del cielo estrellado, ¿y todavía estaba pensando en arqueología? ¿Todavía iba a entender el origen del universo? El cielo estrellado. La chica gato Gema también tenía curiosidad. La Gema que obtuvo había descendido del espacio exterior. Ella no sabía si lo había dejado atrás una existencia súper divina. Esperaba que pudiera crecer con éxito hasta el nivel divino. Parece que el futuro está lleno de niebla. Nivel súper divino, señor supremo del universo, suena muy desafiante. La expresión del dios dragón era tranquila. Dios dragón mayor, después de un tiempo, exploremos juntos la vena del dragón espacio-tiempo. Siyu le dijo telepáticamente al dios dragón. El dios dragón miró a Siyu. Estaba bastante sorprendida de que Siyu, este pequeño, todavía la recordara a pesar de ser tan fuerte. Está bien, está bien, estamos en Donghuang. Siyu sonrió mientras miraba el continente frente a él. En ese momento, planeaba decir que ya había agrietado las ruinas espaciales y transmigrado directamente con el dios dragón. Pero la verdad era que el dueño de Time Dragon Dane, el Time Sprite, ya había sido contratado por él. En este momento, Siyu, que había eliminado por completo la amenaza de Yunnan e incluso el mar del abismo, también sintió una enorme caída de peso en su corazón. Nurturing On se había provocado a la raza Yun, nutrido a Susu y provocado el mar del abismo, pero ya se había resuelto. A continuación, todo lo que quedaba era limpiar el desastre de alguien para Chitong. Nutrir a Chitong y provocar un problema tan grande como el Fénix Oscuro y Perecedero aún no se había resuelto. Si tuviera que decirlo, cuidar a Vagi también parecía haber ofendido al imperio dragónman. Después de todo, ambas partes tenían una relación competitiva con la fe del dragón verde. Siyu estaba considerando si debería encontrar un momento para saludarlo. Finalmente he vuelto. Al mismo tiempo, la chica gato Gema miró en dirección a Don Juan con ligera anticipación. Hablando de eso, Siyu fue el primero en saber que había llegado al nivel de semidios. Ahora que había participado en la batalla de los semidioses y destruido a Yunan y la rana demonio del abismo, después de regresar a la capital antigua, tenía que encontrar a alguien que conociera para presumir de ello. Tenía que hacerle saber al mundo que el señor guardián de su Ancient Capital University ya era un semidios. Era una lástima que no tuviera el cargo de presidenta. Pero ya lo había pensado. Quería ser la mejor vendedora del planeta azul y ganar todo el dinero del mundo para conservar el dinero. Siyu, después de regresar a Don Juan, haz un viaje a la Ancient Capital University cuando estés libre. Te daré una sorpresa, dijo el gato Gema. ¿Qué sorpresa? Siyu estaba desconcertado. En cuanto a la capital antigua, definitivamente tenía que irse. Aunque el nivel de la llama del sol de Chitong aún no había alcanzado el nivel trascendente de la maldición del fénix oscuro imperecedero que fue suficiente para abrirlo y limpiarlo. No fue difícil para la llama del sol de Chitong mostrar efectos trascendentes con los beneficios de fortalecimiento como la fruta del tiempo y la luz divina de nueve colores. Además del espíritu limpiador del mar de Susu que fue suficiente para limpiar a los semidioses. Siyu finalmente pudo ir y abrir el sello del fénix oscuro con su espada sin preocuparse por el riesgo. Independientemente de si el fénix oscuro eterno era un ejército enemigo, podía aprender más sobre los secretos de la emperatriz a través de él. Sin embargo, la espada no pudo matar el sello del fénix oscuro. Siyu miró a la abuela búho, que estaba disfrutando de la brisa del mar, con una expresión extraña. ¿Podría este tipo ser también la reencarnación de un antiguo semidios? De lo contrario, ¿cómo podría ser tan feroz la predicción futura? ¿Debería darle al búho una fruta de reencarnación? Capítulo 1175 Era el año 180 del calendario de la Alianza. Este año estaba destinado a ser recordado. Después de que la noticia de que Siyu mató a dos semidioses se extendió por todo el mundo, docenas de países tótem respondieron nuevamente a la Alianza Planeta Azul. Una facción con un semidios ya era una de las principales facciones en el planeta azul, y Don Juan tenía cinco. ¿Qué clase de concepto era ese? ¿Podía destruir a quien quisiera? Lo más aterrador fue que tres de los cinco semidioses fueron cultivados por Siyu. Si se decía que las distintas razas no sabían por qué el árbol del mundo favorecía a los humanos con el espacio domador de bestias, ahora todos lo entendían. Cualquier facción con algo de inteligencia podría saber que la bestia devoradora de hierro de Siyu tenía solo cuatro años. Una bestia devoradora de hierro de cuatro años destrozó al dios demonio que había arrasado el este hace cinco mil años. ¿Era un niño de cuatro años? Después de ver los resultados de la batalla de la bestia devoradora de hierro de Siyu, nadie dudó de la capacidad de cultivo de Siyu. Ahora, muchas facciones de semidioses esperaban enviar a sus herederos y descendientes a Siyu. Quizás tenían la posibilidad de convertirse rápidamente en semidioses. Por supuesto, no estaba claro si Siyu lo quería o no. Las cuatro santas bestias aún no habían sido reunidas. Sus pensamientos actuales estaban todos en el emperador Si, la emperatriz y el emperador dragón. A continuación, podría aprovecharse lentamente de estos emperadores. Siyu, que había estado comiendo como un glotón en casa del emperador Wu, ya se había enamorado de este sentimiento. Dios dragón mayor, adiós. En la región del mar de Donghuang, después de la llegada de Ling, el dios dragón se fue y regresó a Dragon Palace City. Siyu, el presidente Ling y los demás se despiden del dios dragón. Te esperaré en Dragon Palace City, le dijo el dios dragón a Siyu antes de irse. Yo también me voy. Después de que el dios dragón se fue, The Vansource Legendary también se despidió de Siyu. Esta vez me he despertado demasiado tiempo. Voy a volver a dormir. Durante este periodo de sueño, Donghuang dependerá de ti, dijo The Vansource Legendary a Siyu, el gato Gema, Lin Feng y el búho de la predicción. Aunque las leyes habían revivido una vez, The Vansource Legendary sintió que no era suficiente. Todavía era demasiado pronto. Quería dormir hasta siete años después, cuando la era mítica regresó por completo antes de usar sus últimas fuerzas para llegar al nivel divino. Entiendo. Siyu asintió. Fue fácil. Mientras no aparecieran enemigos de nivel divino en el planeta azul actual, sintió que debería poder cuidar bien de Donghuang. Seré ocupado a continuación. También tengo que lidiar con las consecuencias de este incidente, dijo también el presidente Lin. Después de que todos se despidieron, solo quedaron Siyu, el gato Gema y el búho. A continuación, dijo la chica gato Gema, regresen a sus casas y descansen. Tu carga definitivamente no es pequeña. Ja, ella bostezó y dijo, yo también estoy cansada. Regresaré y dormiré primero. El búho de la predicción, seré un invitado en la capital antigua. Gran jefe Siyu, ¿cuándo irás a la capital antigua para matar al fénix oscuro? Recuerdo que tengo esta profecía, ¿verdad? El fénix oscuro eterno es, en última instancia, un riesgo en la capital antigua. Con tu fuerza actual, deberías poder resolver fácilmente el peligro oculto. Se frotó las manos con expresión aduladora. Las comisuras de la boca de Siyu se torcieron. Muy bien, entonces no lo había olvidado. El éxito de estas dos profecías lo había dejado insatisfecho. También iré a descansar a la Ancient Capital University. Ya no iré a Ping Cheng. Maestra Kat, ¿dónde está la sorpresa que mencionaste? No lo hagas ni un día más. Te seguiré ahora. El gato Gema, ah. Estoy bien. Está bien si once, Susu y los demás duermen en el espacio domador de bestias. Siyu sacó una bolsa de suplementos de frijoles divinos. Bien, entonces. La chica gato Gema se encogió de hombros. Siyu dijo, además, jeje, cuando termine de descansar, maestra Jing, debe ayudar. Trabaja con Susu, Lindy Baggy para modificar las ruinas legendarias que sellaron el meteorito negro Jack anteriormente y transformarlas en ruinas que sellaron a Yunnan. Luego, sería entregado al país y se convertiría en un recurso renovable estratégico para nutrir al cuerpo de bestias devoradoras de hierro. ¿El gato Gema? Sabía que no sería bueno para ti ir a la capital antigua tan temprano. Sus ojos se pusieron en blanco y volvió a su forma de gato Gema. Se recostó perezosamente en la silla del acorazado y dijo, déjame descansar primero. En ese caso, envíame de regreso. Siyu se rió entre dientes. Ya le había dado tantos recursos. ¿A quién más podría exprimir si no a él? Búho de predicción, carga de capital antigua. Universidad de la antigua capital. Un acorazado aéreo sobrevoló. En este momento, Don Juan estaba en paz. La batalla de semidioses de Siyu en el Mar Demonio Occidental no afectó a este lado. La transmisión en vivo que hizo sólo estaba dirigida a los altos mandos de los siete países y expertos por encima del nivel titulado en la Alianza. Había incluso menos expertos de nivel legendario que estuvieran calificados para verlo. Además, aunque la batalla de los semidioses causó una gran conmoción en el mundo, y las consecuencias del poder fueron sentidas por innumerables vidas poderosas, sólo se limitó a los tótems poderosos y los países humanos del oeste. Para un país como Don Juan, que estaba relativamente lejos y había realizado un muy buen trabajo de protección de la tierra, las consecuencias del poder sólo tuvieron un ligero impacto en este lado. Sólo se produjeron algunos cambios en la zona costera. Las áreas del interior como la antigua capital, básicamente seguían siendo las mismas. La paz es tan buena. Siyu suspiró mientras masticaba los frijoles divinos plantados por el bebé de Ginseng como refrigerio. ¡Guau! El gato Gema realmente no podía soportar el sonido de Siyu masticando frijoles y también corrió para partir los frijoles. El búho de predicción originalmente quería dividirlo también, pero acababa de reventar algunos y estaba un poco borracho. ¿De qué sorpresa estás hablando? Dijo Siyu cuando finalmente llegaron por encima de la universidad de la capital antigua. Grieta. El gato Gema masticó los frijoles y dijo, ¿No me pediste que prestara atención a las mascotas con bastante buen talento que son adecuadas para ser cultivadas en el tigre blanco de las cuatro bestias sagradas? ¿Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas? Capítulo 1176 Lo encontré para ti, pero no estoy seguro de que te guste. ¿Buscas una mascota? Soy bueno en esto, ¿por qué no me buscaste? En aquel entonces, predije el duende del mar azul. El búho se puso una máscara para atribuirse el mérito. Siyu estaba indefenso. Estos dos gatos. Entonces, maestro búho, ayúdame a predecir dónde puedo contratar un cachorro vigímez cósmico. Ha sido duro para ti. No hay problema, la expresión del búho de la predicción se detuvo. ¿Qué maldito vigímez cósmico, el vigímez cósmico que persiguió al planeta azul? ¿No era esto aún más feroz que la bestia devoradora de hierro persiguiendo a Yunnan? Siyu volvió a mirar al gato Gema. ¿El potencial de talento no es malo, elemento metálico? El gato Gema dijo, por supuesto. Por supuesto, todavía tienes que considerarlo tú mismo. Siyu dijo, ¿qué raza es? El gato Joya, gato. Siyu, ¿podrías ser tú la forma de vida trascendente de la que estás hablando que puede nutrir a los cuatro espíritus del cielo? El gato Gema se enojó y dijo, soy un gato libre. Deja de pensar en mí, es otra cosa. El búho de la predicción dijo, aunque no entiendo mucho, ¿quieres decir que quieres convertir gatos en tigres? Siyu dijo, no hay mucha diferencia. En cualquier caso, todos son felinos. Pueden evolucionar. La chica gato Gema dijo, así es. También sabes que Ancient Capital University cría muchos gatos salvajes de varias razas. Me pediste que te ayudara a encontrar mascotas adecuadas para convertirlas en tigres blancos. Originalmente planeé ir con algunos de mis mejores amigos para echar un vistazo, pero no esperaba encontrar algunos adecuados en Ancient Capital University. Cuéntamelo en detalle, dijo Siyu con interés. El gato Gema dijo, es un gato híbrido. Es una nueva raza mutada. Debería haber sido una raza trascendente, pero de repente se transformó en una raza monarca. Además, dominó la habilidad racias de disuasión en el nivel despertar. De la raza, debería ser la primera del mundo. Creo que debería ser muy valioso cuidarlo. Por cierto, su superhabilidad es control de metal. Si es un híbrido, ¿de qué raza son sus padres? Dijo Siyu. La madre es un gato que busca tesoros y el padre es un gato Gema que evolucionó con una Gema de elemento metálico, por lo que nació con elemento metálico. Siyu dijo, ¿heredó los atributos de su padre? Entonces, ¿qué heredó de su madre? El gato cazador del tesoro era un gato de otra raza trascendente. Aunque también era un gato como el gato Gema, todavía había una diferencia. En términos generales, no habría problemas de reproducción entre estas dos criaturas. Sin embargo, la mayoría de los gatos jóvenes nacidos sólo heredarían la raza de un lado. Por ejemplo, si dieran a luz a un cachorro de gato en busca de tesoros o a un cachorro de gato con gemas, no obtendrían las características de ambos padres juntos. Sin embargo, nada fue absoluto. Todavía había una posibilidad muy pequeña de que la próxima generación pudiera heredar las características de ambos padres. En este momento, tendrían mucha suerte. Básicamente era equivalente a criar una nueva generación de razas trascendentes que sólo podían surgir por suerte. En términos generales, sólo los tótems poderosos como el Rey Dragón Marino y el Rey Dragón Azur confiaban en que sus descendientes podrían heredar los méritos de ambas partes juntas. Razas trascendentes como Treasure Hunting Car y Jamcat quedaron libradas al destino. Heredó la forma racias y el talento energético del gato cazador de tesoros de su madre y el ojo de gema de su padre como habilidad y estadísticas raciales básicas. ¿Aparición del gato cazador de tesoros? Recordó Siyu. Si el gato de las gemas era como un gato muñeco de trapo en la tierra, entonces el gato cazador de tesoros se parecía más a un gato de patas cortas en la tierra. Sus piernas eran muy cortas y le gustaba caminar con pasos no muy inteligentes para encontrar recursos que contuvieran fluctuaciones de energía. Su talento racias era que su percepción de energía era bastante buena. Los gatos salvajes cazadores de tesoros a menudo podían encontrar cosas buenas por sí mismos. De ahí surgió su nombre. Si Siyu recordaba correctamente, el pequeño gato cazador del tesoro no era bueno en la batalla. Era incluso peor que el gato gema. El gato gema al menos tenía un gran potencial de evolución, pero el gato cazador de tesoros no tenía nada. De hecho, fue una suerte poder mutar en una raza monarca como esta. Dos, si eso es todo, es solo un pequeño gato de raza monarca. No tendría tanta prisa en recomendártelo. Es principalmente porque este es un poco especial, dijo la chica gato gema. Debido a que ambos padres están muertos, su personalidad está un poco distorsionada. Siento que será muy adecuado para ti. El rostro de Siyu se quedó sin palabras. ¿Por qué una personalidad distorsionada era adecuada para él? ¿Qué pasa con la muerte de ambos padres? Siyu todavía decidió preguntar el punto principal. ¿Por qué el niño es una especie mutada y la madre también era mayor? Murió al dar a luz. Cuando el padre vio morir a su pareja, murió de depresión. ¿Plantilla de protagonista? Siyu abrió un poco la boca y dijo, pero la Ancient Capital University debería cuidar cuidadosamente a un gatito tan talentoso, ¿verdad? Debería haber mucho amor y cuidado. ¿Cómo se puede distorsionar su personalidad? La chica gato Gema dijo avergonzada, el encargado de cuidar a los gatos salvajes en Ancient Capital University es mi clon. Puede haber un error en el método de cuidado. Además, esta especie mutada tiene bastante buen talento y madura antes. Las comisuras de la boca de Siyu se torcieron. Casi había olvidado que, aparte del administrador del banco de recursos de la Ancient Capital University, el maestro Jing tenía esa identidad. ¿Cómo se distorsiona su personalidad? No lo quiero si el problema es demasiado grande. Este no es un refugio para niños problemático. En este momento, casi habían llegado por encima de la Universidad de la Capital Antigua. El poder psíquico del gato Gema buscó por un momento, indicando a Siyu que mirara con su onda psíquica. Aquí, echa un vistazo por ti mismo. Siyu quedó atónita. Su poder psíquico también escaneó y envolvió el área de los gatos salvajes de la Ancient Capital University. Había un lujoso nido para gatos de decenas de metros cuadrados a intervalos. Capítulo 1177 Se podría decir que los gatos de Ancient Capital University vivían más cómodamente que la clase trabajadora normal en una ciudad de segundo nivel. De hecho, algunas razas de gatos con niveles raciales altos incluso estaban equipadas con aires acondicionados y refrigeradores. No se pudo evitar. Esta era la tradición de la Ancient Capital University, especialmente desde que Siyu había aparecido en la Ancient Capital University. Con el dinero, eran aún más extravagantes en varios aspectos. Por ejemplo, el gato que mencionó la maestra Jing recibió un mejor trato. Después de todo, era una carrera monarca. Aunque era un gato salvaje, había muchas posibilidades de que se contrajera en el futuro. Valió la pena invertir en ello. ¡Mierda! En este momento, Siyu miró el nido del gato y quedó atónito. Quedaron completamente atónitos. Este nido de gatos estaba lleno de fotos de él, Eleven, Baggy, la competencia de Baby Jensang y entrevistas. En el interior, un gato blanco de patas cortas se hacía sobre una almohada con un jeans en universitario impreso, durmiendo profundamente. Mi todavía estaba sonriendo y babeando. Como puedes ver, este gato parece haber escuchado algo de la Ancient Capital University. Está un poco obsesionado con las celebridades. Es tu fanático. Creo que ya no le gustan otros domadores de bestias, pero siento que todavía está destinado a ti. Si es adecuado para convertirlo en un tigre blanco, simplemente quítelo. Si no es adecuado, simplemente tíralo. En cualquier caso, Ancient Capital University puede permitirse el lujo de aumentarlo. La chica gato Gema estaba cansada de hablar. Sacó un coco del bolsillo espacial de la cuarta dimensión y bebió el jugo. ¿Si you? No, aunque, explica por qué perseguir celebridades y gustarle hace que su personalidad se distorsione. El gato Gema, ah, esto, esto, es esto normal. El búho de la predicción también miró aturdido y dijo, es anormal, ¿por qué no adoraba al poderoso señor guardián de la Ancient Capital University y, en cambio, perseguía a un humano? ¿A Jing, tu encanto es tan bajo? ¿El gato Gema? Si no sabes hablar, no tienes que decirlo. Sube, te arrancaré la cabeza. Olvídalo, dijo si you. Ya que tú lo dices, lo criaré durante unos días para ver si puede persistir. Si puede adaptarse, someterá el contrato. Si no puede, te lo enviaré de vuelta. Acababa de echar un par de miradas. El nivel de su resistencia era extremadamente bajo, por lo que no debería ser la reencarnación de un gran jefe. The Medical Revado tampoco reaccionó. Sintió que era tal como había dicho la chica Gato Gema, un gato híbrido genio con una raza mutada. Para ser honesto, si you no decidió traerlo de regreso a entrenar durante unos días debido al talento de la otra parte y la recomendación del Gato Gema. Fue simplemente porque sentía que este gato tenía muy buen gusto. Este tipo de estructura fue muy extraordinaria. Quizás haría algo grande. Esto no parecía algo que un gato joven de raza monarca pudiera hacer. Eso es bueno. La chica Gato Gema exhaló un suspiro de alivio. ¿Por qué te ves tan feliz? Si you miró al Gato Gema con sospecha. No. El Gato Gema inmediatamente se puso serio. Fue principalmente porque este pequeño gato era muy molesto. Persiguió a su clon todos los días y dijo que quería ver a si you, lo que provocó que el clon se quejara. Ahora que si you estaba dispuesto a traerlo de vuelta y cuidarlo durante dos días, este gato debería darse por vencido por completo. Había visto el alcance del pergamino interno en el equipo de si you. Ni siquiera él podía soportar mirarlo. No creía que este gato pudiera durar nada. Ah. De repente, el búho de la predicción se sorprendió y asustó al Gato Gema. ¿Qué estás haciendo? El búho dijo, acabo de hacer un poco de adivinación para ese gato bajito. Predije que la fuerza de la otra parte rápidamente superará la tuya. La chica Gato Gema, ¿eres educada? ¿No puedes predecir a ciegas si no sabes cómo predecir? Deja de hablar. Capítulo 1178 Se desconocía si el nombre de su raza debería ser Treasure Hunting Cat o Jump Cat. En ese momento, todavía estaba durmiendo en el nido del gato. Por respeto al maestro Jing, si you lo llamaría el gato cazador del tesoro por el momento. Después de todo, se cultiva hacia el tigre blanco del cielo de los cuatro espíritus. Si tiene éxito, de hecho tiene un potencial que excede el mío, pero es demasiado en un corto periodo de tiempo, dijo la chica Gato Gema. El búho de la predicción dijo, pero ese dragón verde es incluso más joven que la bestia devoradora de hierro. Solo tiene tres años. Gwen Karen ni siquiera tiene dos años. A esta velocidad. Dama Gato Gema, 100% almohadilla arroba yen. Pero todavía sospecho que esta cosa realmente puede evolucionar hasta convertirse en un tigre blanco. El búho de la predicción miró al gato cazador de tesoros de patas cortas. En ese momento, ¿un tigre blanco de patas cortas? Lo imaginó. Carecía por completo de disuasión. Mientras los dos todavía estaban discutiendo, si you ya había bajado y aterrizado fuera del nido del gato cazador de tesoros. Esta era una pequeña gata. Tenía menos de un año, pero su nivel ya había alcanzado el nivel trascendente. Cuando si you se acercó, la otra parte todavía estaba inconsciente hasta que si you golpeó la pared de la cama para gatos a su lado. Toc, toc, toc. Las cuatro patas del gato bajito temblaron. Abrió sus ojos negros como gemas y se volvió para mirar en la dirección de la voz. Entonces vio a si you. Mi. Primero parpadeó, luego volvió a girar la cabeza y volvió a cerrarla. Se volvió a tumbar y siguió durmiendo. Si you. Aproximadamente dos segundos después de volver a dormir, el pequeño gato blanco de repente volvió a abrir los ojos y sintió que algo andaba mal. Aunque estaba muy débil, sintió claras fluctuaciones de energía. Esto era algo que no podía sentir en su sueño. Mi. Inmediatamente bajó de la almohada y se paró en el suelo con sus cuatro patas cortas. Miró a si you y su lindo rostro se congeló gradualmente. En el siguiente segundo. Funcionó rápidamente. Aunque sus extremidades eran muy cortas, no parecía afectar en absoluto su velocidad de carrera. En un instante, este tipo gordo de tamaño mediano y un poco largo chocó contra el muslo de si you y lo abrazó ferozmente sin soltarlo. Gato para acercarse a alguien poderoso, JPG. Mi. 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 Si you se quedó sin palabras. Ahora estaba en control físico de nivel 7 y telepatía de nivel 8. Lo primero podría permitirle restringir su poder cerca de un tótem y reducir su consumo. Su control sobre su cuerpo era incluso mejor que el de una forma de vida Señor Supremo. Este último podría permitirle durante mucho tiempo sentir los cambios en las emociones de otras formas de vida. Por ejemplo, el cambio en las fluctuaciones emocionales de este gato de nivel trascendente no se podía ocultar a si you en absoluto. Si you inmediatamente sintió sus emociones excitadas. Esta fluctuación emocional en realidad superó con creces la emoción cuando el búho se abrió paso anteriormente. Esto hizo que si you sintiera que tal vez la maestra Kat tenía razón. De hecho, este pequeño gato era un poco fanático de perseguir celebridades. Estaba lejos de ser tan simple como parecía. En ese momento, el gato miró a si you con entusiasmo, como si no pudiera soportar soltarlo. Es muy lindo. Si you se inclinó y le pellizcó la nuca. Lo levantó y dijo, escuché de ti. Me lo dijo el maestro Jing, ¿quieres ser mi mascota contratada? El gato bajito quedó atónito. Inmediatamente sintió como una máquina de coser con una mirada de anticipación, pero luego temió que si you se negara. Inmediatamente sacudió la cabeza como un cascabel. Mi, mi. Miró ansiosamente, lo que significa que era bueno siempre que pudiera seguir al lado de si you. Lo sabía todo, así que no importaba si lo contrajó o no. Él, que trataba a si you y a los demás como ídolos, siguió a la autodisciplinada bestia legendaria devoradora de hierro que circulaba en la Ancient Capital University. En cuanto a su estándar de conocimiento, era según el ginseng universitario legendario que circulaba en la Ancient Capital University. Si realmente no podía seguirlo, estaba bien dejar que se tomara una foto con todos. El gato bajo siguió reduciendo sus requisitos humildemente. Esto es lamer botas de gato, ¿verdad? En el acorazado, dijo el búho de la predicción. La chica gato Gema dijo, no conoces la influencia de si you y los demás en Ancient Capital University. Afortunadamente, si you ya no vive en el campus. De lo contrario, la entrada de su dormitorio definitivamente estaría rodeada por el club de apoyo a los fans de si you todos los días. El área alrededor del equipo de si you en mi banco de recursos se está vendiendo muy bien. Como beneficio adicional, impulsa por completo las ventas de otros recursos. ¿El búho de la predicción? Maldita sea, entonces los alrededores de este nido de gatos fueron causados por él. ¿Qué clase de negocios desalmados estuvo haciendo todo el día? El búho de la predicción parecía entender un poco por qué él, la mascota del director de primera generación de la Universidad de la Capital Imperial, siempre había estado al mismo nivel que un gato Gema. El sentido comercial de este tipo parecía ser un poco mejor que el suyo. Espera, el búho de la predicción de repente miró hacia el nido del gato. En ese momento, si you ya se había sentado en el sofá. El gato de patas cortas ya estaba acostado sobre el muslo de si you, dejando que si you lo acariciara como quisiera. Si you también lo acariciaba felizmente. De ninguna manera, ¿cómo es que su relación se volvió tan buena y tan rápido? La niña gato Gema dijo, nadie puede resistir la tentación de acariciar a un gato si you finalmente expuso su pasatiempo. Desde la última vez que me tendió una emboscada, vi más allá de su ambición de lobo. A este tipo definitivamente también le gustan los gatos. Es bueno someter a un gato, no sea que conspire contra mí en el futuro. El búho de la predicción, ah, cuéntamelo en detalle. A continuación, si you ya había llegado a un consenso con Treasure Hunting Shorty. Puede seguirme a mi lado, pero es muy peligroso a mi lado. Si quieres convertirte en mi mascota contratada, debe someterte a una determinada prueba. Capítulo 1179 Miau el pequeño gato blanco disfrutó de que lo acariciaran felizmente. Sintió que si you era más gentil de lo que imaginaba. Si no pasas la prueba, es peligroso seguir a mi lado. Incluso te enviaré de regreso cuando llegue el momento. Todavía hay dos novatos que quieren someterse a la prueba como tú. Una es una tortuga y la otra es una serpiente. Miau el gato bajito ya no tenía nada que pedir. No importó. La prueba debería ser más violenta. Para poder comprar la mercancía de si you, había vivido frugalmente durante unos meses. Ya lo había soportado y sentía que no había nada que pudiera dejarlo perplejo. Si you sonrió y continuó acariciándolo. Se sintió bastante bien. Su pelaje era muy suave, mucho más suave que el de un panda. Simplemente no sabía si la otra parte podía confiar en esta búsqueda fanática de celebridades para resistir el entrenamiento básico de la fuerza de voluntad. Si podía tener éxito, las cuatro santas bestias casi serían registradas. En ese momento, el gato Gema y el búho de la predicción también bajaron del acorazado y llegaron al nido del gato. Maestro Ying, en ese caso, primero me llevaré a este pequeño. En este momento, el gato cazador de tesoros también descubrió al gato Gema y sus ojos se iluminaron de inmediato. Mi. Bueno, llévatelo, llévatelo, dijo el gato Gema con indiferencia. Me voy a volver a dormir. Además, pequeño, prepárate mentalmente, le recordó al gato cazador del tesoro. Ya había obtenido la oportunidad de volverse más fuerte. Si podría persistir dependía de su amor por Si you y los demás. El gato parecía confundido. Si you se rió entre dientes y dijo, date prisa y vete. Será más fácil trabajar después de que te despiertes. ¿El gato Gema? ¿Sigues siendo humano? Acabo de llegar a casa. Jeje. El búho de la predicción también extendió sus alas y dijo, haré que el director Feng organice un banquete para celebrar la victoria de Si you. Las comisuras de la boca de Si you se torcieron. Tú también tienes hambre, ¿verdad? No me lleves contigo. Primero me iré a dormir. Está bien. Si you se levantó y levantó al pequeño gato blanco. En resumen, bienvenido al equipo. Primero te enviaré al dormitorio y te dejaré ver tus queridos ginsengs universitarios. Gato enano, me. Si you regresó al dormitorio de la universidad después de mucho tiempo. Después de regresar, se quedó dormido y le arrojó el gato bajo a Ling, Baggy y Baby Jensang para que lo cuidaran. Primero planeaba dejar que este gato fuera feliz durante unos días. Once, Susu y los demás también dormían como si you. Susu fue el siguiente en estar bien, pero después de que Eleven despertara, el ritmo de vida podría cambiar drásticamente. La intensidad del entrenamiento anterior ya no era posible. Incluso si Blue Planet ya había revivido una vez, Eleven tuvo que reducir la intensidad del entrenamiento. No, ya no podía entrenar. De lo contrario, todo el equipo tendría que ocuparse de ello. Por el momento, el nivel de graduación en el equipo de si you estaba en el nivel de semidioses. En este nivel, incluso si quisieran causar problemas nuevamente, si you los detendría. Al menos, tuvieron que esperar hasta que Blue Planet abriera un nivel superior. Próximo objetivo. Todos los semidioses, si you abrazó su almohada y se quedó dormido. Aunque solo había activado el dominio Taiji por un tiempo, si you lo activó bajo la carga de un contrato por encima de su nivel. Después de derrotar a Yunnan, también estaba muy cansado. Incluso si hubiera comido muchos suplementos, su cuerpo no podría digerirlos tan rápido. Necesitaba el control de su cuerpo y un sueño profundo para ajustar su estado. Por otro lado, el director Feng no molestó a si you después de saber que había regresado. Probablemente no fue tan fácil para si you y los demás recuperarse de la batalla de los semidioses. De hecho, ese fue el caso. Aproximadamente una semana después, si you mostró signos de despertarse. En cuanto a once, fue lo mismo. Durmió incluso más profundamente que si you. Si no fuera por el hecho de que las mascotas habían confirmado que si you todavía estaba vivo, sería muy difícil no sentir que ya se habían quedado dormidos. A una semana después, si you se estiró con todo su espíritu. El secretario Ling rápidamente voló y miró a si you, que se frotaba los ojos. Y. Siete días y siete horas, dijo Ling. Respondiste muy bien. No respondas antes que yo la próxima vez. Si you sacudió la cabeza y dijo, dormí mucho tiempo. No se puede evitar. Once descansando en el espacio domador de bestias también consumirá su resistencia, maestro. Ahora está en el nivel de semidioses. Acaba de terminar la batalla y solo se recuperó durante una semana. Todo es gracias a Baby Jensen. Por lo tanto, la razón por la que dormí tanto tiempo es probablemente porque Eleven está agotando mi resistencia. Peleemos menos la próxima vez, dijo si you con tristeza. Hablando de eso, Ling, has calculado la fuerza de mi físico que ha alcanzado el límite de mi nivel actual. En ese momento, ¿cuántos niveles de tótem puedes soportar? Ling tenía dolor de cabeza. Hay demasiadas variables impredecibles. Si no consideramos la retroalimentación de atributos de la nueva mascota contratada, la retroalimentación innovadora de la mascota contratada y la retroalimentación de la mejora en el segundo espacio. Maestro, entrena tu físico hasta el límite actual. Básicamente, no es un problema para tus dos mascotas llegar al nivel de semidios tótem. Después de comer tres recursos de nivel divino, su ventaja ante el nivel divino será muy obvia, maestro. ¿Dos semidioses? Esta es sólo una estimación conservadora. El avance de Little Purple, la evolución y el avance de Baggy, y la mejora del segundo espacio y el talento de control físico. Las variables que aportan son muy grandes. Entiendo, dijo Siyu. Lo más importante ahora es confiar en sumar puntos y suplementos nutricionales para entrenar rápidamente mi físico. ¿Cómo está ese gato? Preguntó Siyu. En cuanto a la profesora Jing, todavía está durmiendo. En cuanto al gato bajito, ya corrió a entrenar con Turtle, Little Ass y los demás. El instructor es Baggy, dijo Ling en una discusión sobre clasificación. Capítulo 1180. ¿Empezó tan rápido? Decía que nos adaptáramos a la vida aquí lo antes posible. Siyu dijo, entonces, ¿cómo es su adaptación? Wu, dijo Ling, al principio, su cuerpo no pudo soportarlo mucho, pero después de un tiempo quedó exhausto. Pero cuando Baggy dio el mecanismo de recompensa, siempre que pasara una prueba de resistencia, podría obtener la figura premium de todo el equipo. Inmediatamente superó el límite y su nivel de resistencia pasó de extremadamente bajo a bajo. A partir de la situación actual, podría tener la oportunidad de confiar en el mecanismo de recompensa para resistir la prueba hasta el final. Siyu. Baggy se había vuelto experto en la creación de la figura del dios-dragón fantasma. Había cambiado su profesión para crear su propia figura. Eso es bueno. Siyu se frotó las sienes y dijo, iré a ver su entrenamiento más tarde. ¿Están bien Chitong y Susu? Está bien. Siyu se tocó la barbilla y dijo, entonces deja que Baby Jensang despierte al maestro Jing cuando esté libre. Creo que también ha consumido muchos suplementos. Dormir una semana es suficiente. Despertarla. Es hora de trabajar. Oh, no, antes de trabajar, deja que me acompañe al campo de batalla de los no muertos para echar un vistazo y conocer al Fénix Oscuro Eterno. Antes de dormir, Siyu había estado pensando en el Fénix Oscuro Eterno. Ahora podría ir a encontrarlo. Mediodía después. El gato Gema, que había sido despertado por Siyu y los demás, maldijo y siguió a Siyu al campo de batalla de los no muertos. Inicialmente, Siyu también quería llamar al búho, pero como un tótem de elemento temporal poco común que podía predecir el futuro, este tipo fue convocado temporalmente a la alianza por el presidente Lin. Parecía que quería que fuera un funcionario de alto nivel. Después de que el búho de predicción escuchó eso, se acercó decisivamente. Cuando Siyu se enteró de esto, se llevó la mano a la frente. No sabía si era confiable, pero realmente valía la pena ofrecer un tótem del tiempo que pudiera predecir el futuro. En este momento, el equipo que se dirigió juntos a Landine Dark Fénix era muy poderoso. No había necesidad de hablar de Siyu. A su lado, el rey panda once de un metro de altura, Chitong en forma de doncella espada Loli, el dragón verde en forma de gusano verde, el bebé de Jinsen en forma de bebé de Jinsen, Susu en la forma de una baba de agua, Ling en forma de cubo de Rubik y el gato Gema en forma de niña gato. Se podría decir que la alineación es la más fuerte del planeta azul. En la superficie, había dos poderes de batalla de semidioses. Además, Debbie Jinsen podría usar Dan Fruit para convertir temporalmente a su compañero de equipo en un semidios por un tiempo. Se podría decir que estaba bien si el Fénix Oscuro Eterno no fuera un enemigo, pero si realmente fuera un enemigo. No podría escapar incluso si tuviera alas. En este momento, después de que la ira matutina del gato Gema desapareció, también comenzó a esperarlo con ansias. Había demasiado secreto sobre este Fénix Oscuro Inmortal. La curiosidad también era exclusiva de los gatos. Espero que el rescate se realice sin problemas, dijo Siyu. Después de todo, un recurso mítico y dos recursos legendarios. Miró a la otra parte como una buena persona. MM. Chitón frunció el ceño, sin saber cómo lidiar con eso. A su nivel, recordó y sintió que efectivamente tenía el mismo linaje que el Fénix Oscuro Eterno. En ese momento, cuando el ejército llegó al campo de batalla de los no muertos, Siyu comenzó a recordar lo que el Fénix Oscuro Eterno había dicho en ese momento. Hace más de dos mil años, la raza Fénix dio origen a híbridos y sangre pura. La facción de sangre mixta buscó el cambio y esperaba utilizar sangre mixta para fortalecer la raza Fénix. Fue principalmente para dar su línea de sangre a humanos cercanos al Fénix y que tenían un enorme potencial. Sin embargo, la facción de sangre pura perseguía linajes puros y no estaba dispuesta a permitir que los humanos compartieran los recursos de la raza Fénix. Debido a esto, hubo un conflicto entre las dos partes. El Undying Dark Fénix era un poderoso partidario de la facción mestiza. Muijin fue la primera hija creada por Undying Dark Fénix. Sin embargo, en este momento, la facción de sangre pura era enorme. Por el bien de la seguridad de su hija, no tuvo más remedio que despedirla. Cuando el poder de la facción híbrida ocupó la cima, creó una segunda hija y la apoyó como emperatriz de Donghuang. Incluso ayudó a los humanos a resolver la batalla del tótem después de la dinastía del emperador Wu. Desafortunadamente, los sangre pura regresaron en este momento. No sólo lo mataron y lo dejaron entrar en un estado maldito, sino que también provocaron que la dinastía emperatriz cayera en la guerra. La emperatriz no estaba por ningún lado. Fuera de la antigua capital, el campo de batalla de los no muertos. En el fondo de la cueva profunda y oscura. Una criatura que parecía un fénix oscuro, con el lomo cubierto de plumas negras, las alas y la cola envueltas en llamas negras y rojas, todavía dormía. Desde que terminó el alboroto del fénix oscuro eterno, había caído en un sueño profundo. Debería haber consumido mucha fuerza. Incluso si estaba en el nivel de semidiós cuando estaba vivo, debería estar debilitado después de haber estado sellado durante tanto tiempo. En el mundo exterior, sobre el sello, Siyu y los demás gritaron durante mucho tiempo, pero no hubo reacción. Baggy intentó entrar primero en el sueño del fénix oscuro imperecedero, pero no pudo penetrar el sello. Solo me di cuenta ahora. ¿Qué sello tan fuerte? Aunque puedo romperlo con fuerza con el poder de un semidiós, debería herir accidentalmente al fénix oscuro imperecedero, dijo la chica gato Gema. Simplemente lo estudié. Es posible que la otra parte no haya mentido anteriormente. El núcleo de este sello es similar al sol. Para desbloquearlo también podría ser necesario el poder del sol. Todavía quiero hablar con el fénix oscuro imperecedero antes de abrirlo. En ese caso, hagámoslo directamente. Baggy, Ling, prepárense. Dejaré directamente que Chi Tong intente atravesar las ruinas, dijo Siyu. Wu. Baggy y Ling asintieron y corrieron para crear el segundo sello para evitar que el fénix oscuro imperecedero se volviera loco después de salir. Al mismo tiempo, la doncella espada Loli miró a Siyu. Después de que Siyu asintió, volvió a su estado normal y miró el sello subterráneo con una expresión seria. Cerró ligeramente los ojos y sintió el interior. Para permitir que Chi Tong rompiera mejor el efecto, el gato Gema le aplicó una luz divina de nueve colores y fortaleció a Chi Tong por completo. Auge. En un instante, la fuerza de Chi Tong aumentó. Abrió los ojos y respiró hondo. La espada en su mano cortó hacia abajo y la luz de la espada de la llama del sol aterrizó directamente en el ojo de las ruinas con un boom. El espacio terrestre se hizo añicos. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas. ¡Gracias! Novelas.